Cerrado y volver a abrir el juego si no caro, no sé por qué demora tanto, no, nunca demora así Por ahí, acá, por el carácter de partida ahora Vamos nomás Vamos a ver cómo se da, a ver Tengo ganas de volver a jugar TG Oh, a mí me aburre un toque el TG, boludo, me gusta más el uno contra el uno A mí me pasa al revés Pasa que yo juego tanto uno versus uno, viste, cuando estremeo y todo Que estoy fusilado, a mí Sí, sí, pasa, boludo Yo por eso por ahí en la noche cambio, me tiro un LOL, me tiro otro juego, porque si no Porque por ahí entras en esa de perder y querés ir jugando, querés ir jugando Y por ahí conviene mejor ir y jugarte un LOL, boludo, y volvés Y estar con otras pilas Nada más que yo juego al Dota en medio de LOL Caras, sí A ver, remasí a parás Hola, Hanubito, ¿bien? Saludos a Assassin, dice acá el chat Le manda al profe, le mando saludos al profe Qué grande, qué grande, Hanushi Grande, grande Bueno, a ver, entonces, me pasaste estas dos, son dos Arabia y una cota Bueno, vamos a... ¿Vos creés que íbamos las tres en este coaching? Eh, los Arabia Bueno, si llegamos, sí Si no... Bien, le voy a meter un poco de acelerador entonces Exactamente A ver... Ahí sí ves bien, ¿no? Sí, sí, perfecto Malayo, bueno, primer dato del malayo, vos sabés que upean rápido Upean más rápido, sí, lo aprendí ahora eso Sí, entonces te permite sacar dos aldeanos más O sea, por ejemplo, si vos upeás con malayo 21 pop Es como si estuvieras upeando 19 pop con cualquier otra sip Ajá, y bueno, ese dato no lo tenías cuando... Bueno, eso... La producción en el toque malayo, ya sabés que tenés que sacar dos aldeanos más, digamos Por ejemplo, vos decís, eh... Quiero abrir, no sé, 20 pop, en vez de hacer 20 con malayo, haces 22 Claro Siempre, eh... Es que tenés dos aldeanos más, digamos O sea, si vos estás haciendo 20 pop, es porque va... Es como si tú eras con otra sip, 18, y así Porque el malayo te deja sacar dos aldeanos más porque después cuando vos pasás Sí, upeá más rápido Claro, exactamente Me acuerdo cuando salieron los malayos y dije, uh, upeá más rápido, a ver si es una verga los malayos, boludo Son malayos, boludo Es una sip complicada, eh Para mí, a mí me cuesta un poco usarlas también en mis ranked Sabés que me tocó mucho también Bengali, boludo Bengali me estuvo rompiendo Lord de una manera A ver si me gusta el Bengali entre todo, eh Pero... Mirá Bueno, primer dato, ya sabés que tu sip tiene que hacer eso de dos aldeanos más, ¿no? Que es una sip de arqueros El establo no es tan bueno, lo único bueno del establo son los elefantes ¿Viste? Que son baratos Y bueno, hasta ahí estamos bien Dato del rival, bereberes ¿Qué sabés vos del... ¿Tenés alguna idea del bereber? Arquero, caballo, camellos Sí, el ma... Ay, perdón Lo fuerte del bereber es el... ¿Y tiene un buen economía encima? Sí, sí De economía decente, por lo que el rodeano se mueve más rápido Sí Pero el fuerte de esta sip es que spamean establos Y... Salen baratos Entonces te puede spamear mucho Claro Entonces, tienen camellos, tienen KT normal O sea, es que algo que me parece que hago mal yo cuando empiezo la partida Me doy cuenta tarde que es mi rival y que soy yo, boludo Claro, ese es un dato que sí o sí tenemos que mejorar, eh Es como que empiezo a jugar y voy a decir, uy, arqueros, boludo Claro, porque ponele que vos a este minuto decís, uh, ah, soy malayo Y ya hiciste todo este start Sí Te podés complicar solo, ¿me entendés? Claro, o sea, es mi start de complicar Ahora es un start normal, ¿no? Pero... Claro Por ahí... Esto es lo primero que se mira, ¿viste? Que sos vos y que es el rival Como para saber que vas a jugar, digamos A mí me va a pasar el otro día de que yo estaba jugando contra un sarraceno Y yo pensé que el loco era... Perdón Yo pensé que estaba jugando contra un sarraceno Y el loco era siciliano Caramba, tit, me ha dado un push de sargento, boludo Entonces, yo hice arquería pensando que el otro me iba a caer con arquero, ¿viste? Tenía unos garris Sí, en la cena el sargento, boludo El cosquillo se la hace con los flechis Nah, y me cae de risa Dije, no puedo ser tan peto Sí, yo lo usaba muchas veces en el lo más bajo al irle... Feudar y lo rebusas con los sargentos, boludo No saben qué hacer Claro Bueno, hasta acá estamos bastante bien, o sea, acá el único defecto que... Sí, sí fue uno, gracias Como da, dos de un lado, dos del otro No sé qué pasó, se fue solo Sí, cosa del juego, que se te van solos los aldeanos Eh, bueno, pues fijate que estamos 20 pop y es como si estuviéramos 18 con otra civ, ¿no? O sea, este avance es como que estuviéramos haciendo 18 pop con otra civ Claro, es que sabes qué pasa? Que con malayos es muy... muy poco esto Claro ¿Viste? O sea, te puede dar, pero tenés que cazarte los cielos rápido Si vos no te cazás los cielos rápido, no te va a dar nunca, ¿eh? Entonces, normalmente con malayos, cuando te toque de nuevo, tratás de hacer 22 pop Empezás a considerarte con eso, ¿eh? 22 pop es como que estuvieras haciendo 20 con cualquier otra civ Tiene que ser muy perfecto el billord como para que te de, ¿viste? O sea, haberte encontrado rápido los ciervos, llevártelos rápido el TC y cosas así, ¿viste? Acá vos, ¿qué querés jugar, hombre de armas, milicias? La verdad que, mirá, me pasó de eso con esto y con los bengalí que me toquen Y no sé qué jugar, boludo, y tengo la duda de qué jugar Entonces yo creo que no pierdo la partida por cómo me desenvuelvo, sino por dudas de lo que tengo que hacer Claro, normalmente contra civ de caballería, tipo como Berber, es muy buen abrir hombre de arma, ¿eh? El hombre de arma le duele mucho al que va civ de caballería, ¿viste? No sé, el que juega con Berber, el que te juega con Franco, el que te juega con Magiar Bueno, Magiar no tanto porque tiene el scout fuerte, ¿no? No sé, el que te juega con eslavos Abrir baguette o abrir hombre de arma es muy bueno, digamos ¿Por qué? Porque si yo... Ah, el baguette, perdón El baguette es cuando vos sacás dos milicias Solamente vas a atacar con dos milicias y el scout rápido en Feudal Claro, pero la ventaja es que vos subís rápido a Feudal Porque las milicias las sacás después de cliquear Llegas con dos milicias a la base de tu rival y tu scout en Feudal Debole Pero bueno, es una estrategia que capaz que en este elo no se ve mucho, ¿viste? Porque, ¿viste eso de que avanzan con el minero sin molino, todas esas cosas? Sí Bueno, así se hace el baguette, digamos Pero bueno, estamos bien con hombre de arma en este elo Sabés cómo podés, si lo usás bien a los hombres de arma, sabés cómo podés matar a cualquiera, ¿no? Sobre todo cuando vos ves que el verbo es así de caballería, podés abrir hombre de armas Entonces, si el tipo te abre un estable scout y vos le mandás hombre de arma un lancero Lo vas a hacer mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a tener que hacer una arquería para defenderse No se va a poder defender con scout El scout es muy malo contra el hombre de arma Contra el lancero, ni hablar Entonces, esa es una buena apertura, digamos Bueno, a ver, ¿qué hicimos acá? El problema es... Uy, ¿esto es un suicidio? Sí Lo fue ¿Por qué no lo hicimos acá? Porque estaba muy adelante, boludo No me... Y, pero... No me querías poner Mirá Por... Yo entiendo eso, como mirá, que no te querés poner Pero más expuesto estás acá ¿Por qué? Porque mirá lo lejos que está esta madera del centro urbano También, boludo, mirándome, va a tirar ese boss que le juega, boludo Sí, eso es verdad, pero... Normalmente, los maderos siempre hay que buscar que estén más cerca al PC, ¿viste? Porque si te llega a pasar algo, voy nomás a tuki 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 y ya estás al lado del TC En cambio, acá es como que tenés un camino de la mierda, digamos, para... Bueno, bueno Siempre buscá la madera que está tan cerca al TC, eso sí El tema es que tu rival, bueno, ya se está baleando perfecto Bueno, tu rival se está... Uy, este, ¿cómo se balea? Ah, bueno, está bien Si es un circulito Sí No habría derecho Contra el fin del mapa ir como ha estado Claro, acá, bueno Acá tenemos un problema de que no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, se nota Por eso te digo que esta civ es complicada Porque por ahí Es una civ como que no Si no la practicaste como que no tenés en claro qué mierda puede hacer con Malaya Bueno, esto, esto es Baguette, mirá lo que estás haciendo vos Esto es Baguette Dos milicias y el scout me fue bueno Ahí va, pero me quedaron así El tema es que Este scout siempre tiene que estar acompañando a las milicias Nunca dejes que vayan solas así Te digo la verdad, no vi cuando entraron Cuando las vi estaban... Estaban allá allá Ya está Bueno, son cosas que pasan, qué sé yo Peleen, muchachos Claro, la próxima, vos ya sabés que... Que el scout siempre con las milicias Porque, por ejemplo, si entrás... Acá podías entrar porque, bueno, tu rival se... 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 Confió, ¿no? Pero ponele, si el scout estaba parado acá Podría escapar a llevarte un alieno Sí Acá vos ya estabas peleando? Eh... Ya te diste cuenta, digamos Sí, sí, creo que sí Bueno La próxima vez que te pase esto Nunca... Nunca dejés así que te maten las milicias Esto... Si tu rival te mata las dos milicias así De gratis No sirvió de nada Esto no sirve de nada Claro Porque vos me decís Bueno, le dejé los alienos parados Sí, pero... Mirá, le dejaste parados dos segundos Y... O sea, vos invertiste... 120 de comida 40 de oro Para dejarle parados los alienos por segundo Y no tiene mucho sentido, eh Entonces... Esto, por ejemplo Si vos le pegás Y el tipo se te planta a pegar Ponele, vos tenés dos milicias Y él tiene cuatro alienos Tenés que retroceder y... Y hacerle perder tiempo Porque el objetivo del... 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 Del druge o todas esas cosas No es... O sea, sí, está bueno matar alienos Pero el principal objetivo Es desordenar la eco lo más posi... Lo más... El más tiempo posible Claro ¿Me entendés? Entonces, si vos por ejemplo Vos pegás cofe Pegás cofe Lo vas a volver loco El chabón se va a cansar De estar pendiente de eso Y subas Claro, encima la milicia Camina más rápido que la alien Claro Y encima Mientras vos ganás todo este tiempo Te estoy diciendo Vos ya podés ir preparando Tus arqueros ¿Viste? Lo haces perder tiempo El chabón por ahí Si paniquea Capaz que saca su scout Y viene a defender De tus milicias Todas esas cosas, eh Entonces, en esta partida Poner lo que... Lo que podrías haber hecho mejor Primer dato Para la próxima Que hagas un druge o algo así Si ves que te... El scout de pein Si, el scout con las milicias Y si vos ponés Y te pones a pelear Y ves que los aldeanos Estos cuatro se te plantan Trata de... De no perder las milicias Cuidá de las milicias Lo más que se puedan O sea, peor Si ves que vas a perder la pelea Lo sacás, coges Y después vuelves a pegarle Hacés la magui Todo el tiempo así Molestándolo, digamos Eh... Porque como te dije La idea de este tipo de druge O... Cosa así es Desordenarle la economía, no? Si se puede matar al leano Obviamente es mejor Pero... Si no es... Molestar, molestar y molestar Es el objetivo Fijate que él con este scout Te está molestando Mirá Lo mismo... Lo que él está haciendo Eso es lo que vos tenés que hacer Con tus milicias Cofer, pegar, molestar Incomodar ¿Viste? Si Si Él solamente con un solo scout Te está hinchando las pelotas Mirá, te hizo hacer esto Esto, esto, esto El tipo Mirá, acá te va a tirar una granja Jajaja Que hijo de puta Vale, vale Bueno Mirá Mirá con un solo unidad Todo lo que te está generando Bueno Gop también podría generar lo mismo en su base ¿Me entendés? Si Si A ver Acá tenemos arquería Bueno, acá Obviamente que estos errores que estamos teniendo De que no sacamos aldeanos No hacemos army Es porque ese scout nos está rompiendo las bolas, no? Eh... A ver Tenemos collera No, no hay collera Bueno Esta es una sim muy complicada, digamos Yo te podría decir muchas cosas Pero es complicada la sim El pase rápido El... Por ejemplo Acá tenemos mucho oro No estamos gastando en nada Siempre Como te dije En el feudal hay que mirar esto, no? Si Entonces hay que tratar de gastar la madera lo más que se pueda El oro que... Si, si no Por ejemplo En este momento Vos ya ves que tenés este oro Ya vas a tener que usar mercado para pasar Ah, ok Porque vos estás minuto 14 Tenés 230 de oro Minuto 18 Vas a tener 600 de oro Si no lo gastás Que buena Más incluso Entonces A esta altura Lo que podemos hacer nosotros es... Es un mapa muy difícil igualear, no? Mirá O sea Te igualaste bien Eso está bien, está bien Pero esto ya está igualable Demasiado igualable Sí, sí, sí Demasiado igualable A ver A diferencia de nuestro rival... Uy, esto Uy, esto Esto es muy bueno, eh Mirá Yo te voy a dar un tip Ya que estabas haciendo esto Que me sirve una banda Acá... La idea tuya con esta torre es sacarle el oro, verdad? Sí Bueno No sé si vos lo... Lo haces o no Pero vos siempre cuando haces este tipo de cosas Tenés que mirar dónde están los oros secundarios Vos ya estás viendo acá un oro secundario, no? Sí Acá hay un oro Vos fijate que siempre nosotros tenemos tres oros Entonces, si este es el principal Este es el secundario Tiene que haber un tercer oro ¿Dónde está el tercero? Allá Vos obviamente no lo ves porque falta exploración Pero Normalmente Por ejemplo Esto está bueno Esto que estás haciendo está muy bueno Si tu rival tiene malos oros Así como este O como el de allá Viste? Sí Acá esta torre está muy buena Espectacular el movimiento Pero el problema hubiese sido De que él, por ejemplo Tenga un oro acá adentro Claro Porque si él tenía un oro acá O más acá Ponele Esto no servía de nada Porque el chabón dice Ah, listo Me voy al oro de atrás Y él se gastó en hacer una torre Y sacamos un oro Cuando yo tengo otro oro acá ¿Me entendés? Sí Entonces Siempre cuando vos exploras la base de tu rival Mirá bien dónde están sus oros Acordate que son tres oros Sí, sí Vos ya le diste el principal Tenés que decir Bueno, dónde está el secundario Acá está el secundario No lo tengo en cuenta en un greso por ahí Bueno, eso te va a servir Ah, acá está el secundario Ah, pero falta un tercer oro Y vos fíjate que el mapa no lo ve Entonces, este escado tiene que estar moviéndose A full Por toda la base de tu rival Buscando el tercer oro ¿Viste? Vos fíjate que si vos te pones a explorar el oro Lo vas a encontrar Vas a decir Ah, acá está el tercer oro Incluso Si sos más daño Viste, bueno Hacés esta torre La gualeás Obligatorio gualea las torres Sí Y le capas que le guales el oro Le ponen palizadas Acá salgo ¿Me entendés? Todas esas cosas hacen mucho daño Bien, esto está perfecto Mira, acá Vos ya le estás viendo este oro Sí Entonces Lo que estaría bueno es que con este aldeano Le guales el oro, por ejemplo Y el otro oro Que es este Con el otro scout Explores Y te pongas a ver Si el chabón lo va a tomar, ¿no? Claro Porque si vos lo sacás de un oro Vos tenés que decir Bueno, este no puede agarrar este oro ¿A qué otro oro se va a ir? ¿Al secundario o al terciario? De una Tiene que ir a un oro Sí o sí No puede estar sin oro Entonces, bueno Él hace una torre que es pésima Sí, es malísima la torre que es Malísima la torre esa Malísima la torre esa No le llega también a mi torre, nada No, encima que no le llega Igual no puede tomar oro, digamos Bueno, mirá Esta aldeano podría estar haciendo lo que te dije Este es tu, 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 tu Y ya tiene dos oro menos, tu rival Bien Y acá ¿Cuál es el movimiento correcto? El scout Debería estar buscando Debería estar parado acá ¿Por qué? Como te dije Listo, ya le saqué el primer oro Ah, mirá No tiene este oro tampoco Bueno, tiene que tener este oro sí o sí Entonces, vos con el scout venís y lo explorás ¿Qué ganás con eso? Por ahí, si le llegás a ver el minero O como lo ves acá Vos tenés estos arqueros Los mandás acá, listo Ya le ganaste la partida ¿Entendés? No, bueno, mirá que fácil estaba Para ganarte Sí Era tirar las cosas de la piedra Exactamente Acá por ejemplo Vos le controlaste este oro Este oro Este oro Listo, ya ganaste la partida Mirá que fácil que la ganaste Yo sé que esto Capaz que a los más bajos Es difícil de verlo Pero esto Es con experiencia y con práctica Bueno, te anticipo Esta partida la perdí Mirá como estaba y la perdí No, sí, bueno Igual Eh Entiendo Pero vos fijate Que pudieras verla ganar Ahora este minuto ¿Viste? Con estos movimientos simples Así como te dije Sí, encima no sacó army Vos sabés que me encontré mucho Con gente que se encierra así Y no saca army Y después sale en castillo Y me reviento en el ano, bro Mirá Yo la única opción Que veo que está bueno No sacar army Es cuando tenés un mapa Muy bueno Que estás baleado Y tienes los recursos atrás Con este mapa Que tiene el azul Vos no podés jugar sin army Vos no podés jugar sin army Viendo este oro malo Este oro malo Este oro malo Esta piedra mala Si, la piedra es malísima No lo subí en cuenta ¿Por qué? Porque si vos jugás Como está haciendo este sin army Con estos dos movimientos Que te dije Le ganaste la partida Le controlaste esto, esto Esto con una torre Esto es lo cual Esto ya ganaste No tiene oro Tiene que salir acá Mirá Claro, sí Entonces Ya que veo que a vos te gusta hacer esto Ir con una torre así La próxima Que está bueno Vos fijate Los oros Tené en cuenta los otros oros Este y este Porque ya vas a ver Como va a cambiar eso Cuando lo tengas en cuenta Vas a decir Ah bueno Ya le controlé este oro Bueno Si le controlaste tres oros Listo, tu rival no tiene oro A menos que haya salido de su base Y se haya ido a la mitad del mapa a buscar Viste Sabes cual Vamos en castillos Cerrado Si Muy arriesgado hacer esto Si Demasiado Eh Bueno Acá llega el No saber que jugar boludo Sabes que pasa que el malayo Eh no Arquero de caballo no sirve El malayo te voy a decir Lo que más que no puede hacer Si dije Arquero de caballo No sabés que jugar boludo Sabes por qué no te sirve Arquero de caballo Porque tu rival tiene camellos Y encima con bereberes Spamean Te mata Claro si El malayo juega normalmente arqueros Siempre ballesteros Es como una civil de arqueros normal Digamos Ballesteros en castillos O por ahí puede jugar con espadas largas Con Con gambeson Digamos Ah no tiene gambeson No tiene gambeson Juega con subinitro Espadas largas Pero Normalmente siempre juega con un arquero Siempre Es una civil de arquero básicamente Ok Eh Puede jugar con elefantes Pero no vas a jugar con elefantes Contra alguien que tiene camellos Y encima camellos baratos Y encima camellos baratos Entonces Acá Lo ideal hubiese sido Jugar cross Arquero de caballo No digamos No 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 Igual creo que salieron con un misclick Y dije Ah arquero de caballo Jajaja Jajaja Bueno Esto está bueno El problema es que nosotros Sabes que nos falta acá Visión de que es lo que está haciendo nuestro rival Claro En este momento nosotros Que estamos en castillo Estamos en castillo Estamos jugando a ciegas ¿Por qué a ciegas? Porque no sabemos que está haciendo el rival El chabón puede estar con 4 establos Y vos no estás entero ¿Entendés? De bueno Y después capaz que te caen 30 jinetes acá Y vos decís Eh ¿Qué pasó? Y bueno el chabón tiene 4 establos Claro O puede estar con 3 TC Como es el caso Que esto lo que está haciendo está muy mal El azul Y vos decís ¿Por qué? Porque está jugando muy arriesgado Está jugando con A jugar a la eco Cuando tiene un mapa muy malo Sí Que si vos le controlás esto Esto ya perdió Entonces Capaz que en este nivel Capaz que no No pasa mucha factura esto Pero como te dije yo Cuando vas subiendo el elo Tenés que cometer menos errores Para ganar partida Sí Porque capaz que estos errores 1.200 te los perdona 1.400 1.500 No te perdona Ve la madre esa Haciendo cosas Y no Esto podría estar acá Como te dije Sí Sí Azul Bueno Acá Ya controlan así El problema es que Nosotros ya estamos mal Económicamente No estamos fujeando Nuestro rival tiene 3 TC Y estamos con el caucho Acá cuando vos ya Ves esto Que tu rival está con TC Y vos estás a 1 No podés ponerte a boomear Tenés que ir agresivo sí o sí Lo peor que podés hacer es ponerte a boomear Yo siempre me pongo a boomear No 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 Por ejemplo acá vos decís Ah tiene doble TC Después va a hacer TC No por qué Porque si él ya está con TC antes que vos Siempre va a tener más economía que vos Sí Vos vas a tener 40 aldeanos Él va a tener 50 Vos vas a tener 50 Vos vas a tener 50 Él va a tener 60 Vos vas a tener 60 Él va a tener 70 Y así Sí Entonces acá lo ideal hubiese sido Ir con un taller o algo Vos fíjate Sé que estos datos por ahí son medio complicados Pero mira las colinas estas Mangoneles acá arriba pegan mucho más A las unidades de abajo Fíjate que él Todas estas colinas te las regaló digamos Puso un TC bajo una colina Sí Entonces Acá necesitamos ir agresivo Otro dato para darte cuenta Que tenés que ir agresivo Vos ya hiciste una torre No tenés piedra No podés hacer centro vano Por ejemplo Si vos no podés hacer centro vanos Porque no tenés piedra No podés boomear Tenés que ir agresivo O vas agresivo O boomeas Pero no podés estar sin boomear Y sin ir agresivo ¿Me entiendes? Claro, sí No podés estar sin hacer nada digamos Es como que Es como que yo te diga No podés No estudiar Y tampoco trabajar ¿Me entiendes? Tenés que hacer algo Claro, sí, sí, sí Entonces acá No podés no boomear O no ir agresivo Tenés que hacer algo No entendí la metáfora Ah, mentira No hacía nada Por ejemplo Mirá Acá vos estás No estás haciendo nada No estás boomeando Porque no tenés TC Ni tampoco estás siendo agresivo ¿Viste? Claro, no, mirá Fíjate que armé un cuartel Porque vi los jinetes Y me caen las patas Bueno De hecho me entré El problema, ¿sabés cuál es? Que no tenemos eco Para ser pickers ¿Por qué? Porque no tenemos comida Pero bueno Tampoco está tan mal, ¿no? Acá lo que necesitamos Ya que estamos haciendo esto Ir agresivo Ir agresivo ¿Por qué? Porque nuestro rival Ya tiene TC Nosotros estamos a uno Entonces En este momento Vos ya tenés que saber Que él tiene más aldeanos que vos Sí ¿Por qué vos tenés más puntaje que él? Porque vos tenés army Y él no tiene nada Es lo único digamos Pero acá tenemos que ir agresivo Porque A medida Pensalo así, mirá A medida que más pasa el tiempo Más diferencia me saca economía Más Exactamente Más diferencia te saca Peor para vos Claro, sí Mirá, cuatro TC Dice este animal ¿Sabés lo arriesgado que es hacer esto? Cuatro TC Sin army Vos tuvieras un taller con tres catapultas Y con este army así, listo, lo matás Sí Encima hace un taller muy malo, ¿no? Mirá dónde lo hace Pésimo taller El taller siempre se hace adelante o en las colinas Buscando Buenas posiciones, digamos Muy dormido en esta partida, boludo Muy dormido Vos fijate todo el tiempo A lo más que le estás dando a él, ¿no? Sí, sí, sí Es que le di todo el... Claro, la perdí y... Justamente porque... Le di el tiempo que él... Mierda como loco, boludo Exactamente La estás perdiendo por eso Ya Vos fijate que yo te... Mirá, acá te pusiste a boomear Lo cual no está bueno No está... No es bueno poner esta partida Claro, sí, acá puede ser todo de errores Nada más Acá nadie Claro, en vez de hacer esto Podría estar con taller Como te dije al frente Eh... Vos fijate que lo que yo te marqué No... No son errores tanto en el reload En... En que... Uy, mirá, no sabes hacerlo No, o sea... Son... Todos errores de... De decisiones Ok Por ejemplo, el ponerte a boomear Cuando... Que más El... Esta... 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 Esta torre fue muy buena, digamos Porque... Le sacaste este oro Y le sacaste este... Si... Una bolcha de tiempo Exactamente Y si vos le controlabas este oro Si... Y si vos le controlabas este oro Listo, el chabón paré en Feudal Entonces... Y acá ya estamos muertos Porque vos fijate que el chabón Ya tiene castillos Acá tiene imperial Tiene más aldeanos que vos Igual es que el chabón Se quedó mucho ahí el TC Porque si vos estabas en 4 T6 Minuto 35 No pasa a los 100 aldeanos Viste? Porque no... No boomeaste bien, digamos Si... Pero bueno Acá ya estamos muy complicados Bueno, lo que yo siempre te digo O lo que siempre digo, digamos Es que lo que pasa en Feudal O es una consec... Eh... Después... Tiene su consecuencia aún En castillos Y en imperial Viste? Por ejemplo El Feudal Nos faltó controlar bien su mapa De nuestro rival Entonces qué pasó? Nos bombó en la cara Viste? En castillos qué pasó? No fuimos agresivos Eh... No le controlamos las colinas No lo puyamos En imperial Nos está matando Él nos ganó el pase Tiene más aldeanos Tiene más eco Tiene más todo Acá ya estamos muertos Si Por eso ni defendí castillos Y dije bueno El tipo boludo El tipo hasta defender los castillos Me cambió La boche Mucha partida boludo De ponerme defenderle Y treviarle El Berber en imperial Lo que tiene fuerte Son estos bichos Arqueros camellos Si Si ellos llegan a esto A maxear mucha cantidad Es muy complicado Se vuelve difícil Entonces En todo ese tiempo Hasta que estos locos Juntan los arqueros a camellos O es como el mongol Si Claro Que si llegan a juntar mucho Mongol se complica Bueno el Berber es parecido Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo el tiempo A tratar de evitar que él llegue a esta composición de estos bichos Con Usare Que es lo más común Porque cuando estos juntan mucho Esto ya se vuelve difícil Para No te voy a dar mi conclusión en esta partida Igual es como te dije El malayo Es así complicado No? Es una verga El malardo boludo Mira Conclusión Te voy a decir lo de la partida Si Acordate el malayo Primer punto Malayo 12 2 alianos más Con 2 alianos más Por ejemplo Si vos haces 22 pop Es como si estuvieras haciendo con cualquier otra civ 20 pop Ok Si vos haces 21 pop con malayo Es como que con otra civ estás haciendo 19 pop 19 pop Siempre el malayo tiene 2 alianos más que cualquier otra civ Puedo ir 23 pop con los malayos y si es como ir 21 Exactamente Si, 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 si ¿Por qué es eso? Porque después cuando vos pasas a feudal Para el que no sabe bien el chat Cuando vos pasas a feudal Pasas más rápido Entonces Eso Al pasar más rápido te permite crear 2 alianos más Perfecto Bien Esa fue la primera Segunda Si Siempre esto Tomala como una civ de arqueros Juega arqueros Siempre Si Entonces Listo, bueno esa es buena Que juega arqueros Después debería pasar una que juego Una de las que te pase Una que juego bengalí Porque con los bengalí Bueno bengalí también es una civ de arquero Arqueros monjes Listo, arquero monje Esa también Cuando la vea vas a ver que es una civ de arquero monjes Perfecto Bueno el primer tip De los 2 alianos más Segundo tip Eh Las maderas No, no hagas esto No, no Ahora Esto te puede pasar factura Mucho peor Viste Si, 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 si No murió nadie Siempre las maderas que estén cerca del TC Pero mirá Tercer tip Vos caete rices Pero en la otra madera No murió nadie Y en esa madera Mirá Mirá la masacre que hay en esa madera Si Si, eso es verdad Tercer tip Este Este Esto de la torre fue muy bueno Si Porque se ve que le diste bien su mapa Como que Ah mira tiene un oro malo Bueno Está bien Pero no te quedes solamente con este oro Mirá los otros oros Viste De una, si, sacarle uno, sacarle todos A la costa Sacarle uno, sacarle el segundo, sacarle el tercero Perfecto Viste Si vos por ejemplo Sales acá a este Y estas viendo que este no lo toma Bueno, anda a buscar el otro Debe estar en el otro oro ¿Viste? De una Lo que puedes hacer es, por ejemplo La torre Que hiciste acá Listo Cubre este oro ¿No? Este oro, por ejemplo Lo gualeas con casa Muro de piedra Con lo que vos quieras Y al otro le manda esto Y al otro le manda a los arqueros Exactamente De una Si vos hacías ese movimiento Literal Lo ganabas Obviamente Yo entiendo que Que Yo lo veo de afuera Pero Imaginate que Yo también he ganado partida Haciendo esto Viste Y agente 1009 Entonces Imaginate que A mi me lo enseñaron eso ¿No? Entonces Eso se llama control de mapa Mirar bien el mapa del rival Bueno Ese fue el tercer tip Y el cuarto Si nuestro rival ya está boomeando Como nos pasó en esta partida Ir al frente Ir al frente agresivo ¿Por qué? Porque si él está 2-3-tc Y nosotros damos a 1 Vos ya sabes que no podes ponerte a boomear Como te dije Si él tiene 60 aldeanos Vos tenés 50 Cuando vos tengas 60 Él va a tener 70 Cuando vos tengas 70 Él va a tener 80 Siempre va a tener más aldeanos que vos ¿Cuánto tiene ahora? 125 125 Tienes 91 Che bueno Entonces Entonces No boomeo muy bien él No, no, no boomeo muy bien La verdad Pero Pero bueno Eh Encima Vos fijate que él también como te dije Es parecido al tip de los oro Él también tenía malas piedras Malos TC Sí Todos regalados al frente Entonces ¿Por qué perdimos esta partida? Porque nos faltó controlar más el mapa de nuestro rival Esa fue la explicación de todo Perfecto Los dejamos boomear, mirá como boomeó Sí, sí Siguiente partida Me voy a buscar agua Que me tomo melicoca Un toque Dale Dale A ver Ah, ahora con el chat Dale, dale Esa fue la del malayo Eh El malayo es una así complicada, ¿no? No es una así fácil para jugar De hecho Es una de las que me cuesta a mí también jugarla en nivel más alto Pero Eh Cuestión de práctica, digamos Igual esos datos Que le di, digamos De control de mapa Son Cosas básicas Que Una vez que las aplicas Pues no se te olvida más Que él después cuando vaya a jugar Y vuelva a hacer lo mismo Tipo Vuelva a hacer una torre o algo así Se va a acordar de esto Y va a decir Ah, ya le encontré el primer oro Seguramente Tengo que controlar el segundo Ya le encontré el segundo Tengo que controlar el tercero Y así Vamos a ver Gurjar a godos Oh my god El godos es una así complicada, ¿no? Ah, no, no, no Esto, esto es Este Esa no iba, esa no iba Sí, sí Esto es acotado Mapa de mierda Que lo tengo bañado Lo tengo bañado Lo tengo bañado Yo le dije, bueno, no Odio jugar arena, boludo A ver si me deja ver celta vietnamitas Sí, pero a mí te voy a dejar Porque como te digo Lo que cambiaron fue para que Que había bajado el rendimiento del juego Entonces No cambiaron estadísticas De nada Bien, me deja verla Perfecto Bueno, celtas Básicamente rápido te digo Lo que me gusta del celta Primero que recoge más rápido madera, ¿no? O sea, primero leemos esto Para saber qué hace el celta Infantería 15% más rápida A partir de la feudal Corren, básicamente No caminan Corren, esto El hombre de arma del celda Y todas esas cosas Eso es bueno porque uno puede Uno puede aprovechar eso, ¿está? Estoy como muy fan de datos De la civilización Ahora que juego todo aleatorio Mira Esto que estoy haciendo ahora Me dio una idea Es lo que vamos a hacer Cada vez que veamos una replay Con alguna civil Que no... No hayamos visto Dale Porque leer esto Te puede cambiar todo Fantería 15% más rápido O sea, que quiere decir Que vos si juegas hombre de arma El hombre de arma Van a ser... Autito de carrera Claro, sí, sí Un rápido Leñabre Trabajan 15% más rápido Esto es muy bueno este bono, ¿eh? Bono económico, mira Tenés bono económico Armas de aseo Disparan 25% más rápido Eso es muy bueno para jugar Una agresión, viste Cuando vos juegas con Catapulta adelante Sí Porque tus mangoneles Dispararían más rápido Y bueno Se pueden robar ovejas Y... Las ovejas del celta No se pueden robar Eso es bueno No te pueden la mierda Jaja ¿Qué estamos haciendo acá? A ver... En este caso Mira En este helo Como te dije Podés aprovechar mucho Los hombres de armas Porque acá si vos los usás bien A los hombres de armas La gente no se va a defender bien Sí, tal cual Entonces Acá Yo con el celta Contra vietnamita Haría hombre de armas ¿Viste? Haría hombre de armas Arqueros Y lo puse así Trato de matarlo de esa forma Trato de aprovechar Como te dije La velocidad de los hombres de armas No vas a mandar a los hombres de armas a morir ¿Viste? No Si podés matar a una aldea No vas a matar Si no vas a correr ¿Por qué? Porque el hombre de armas celta Puede correr por todo el mapa El rival Son más rápidos que los arqueros Claro Entonces Podés aprovechar esa movilidad Creo que en esta jugué Scouts Porque había jugado otra celta Hombre de armas Y... ¿Qué pasó? No me dio la... No me dio la... No me dio la comida No me gusta tanto el scout con celta Pero bueno Acá no te dio la comida ¿Quisiste hacer 18 pop? Si 18 pop Quisiste hacer 18 pop Para Vamos a ver ¿Qué pasó? Que no nos dio la comida Ya te voy a decir A ver qué pasó A mí te veas Bien Traemos las ovejas Perfecto Estamos buscando las otras ovejas Los ciervos también Bien Acá ya no vamos a traerijos alí Perfecto Acá está la primer... Ah, es que no encontraste los ciervos No encontré el ciervo, no Bueno, mirá Pero no los encuentro... A veces los encuentro tarde, boludo Esto no te voy a culpar Porque pasan estas cosas Los ciervos salen más lejos Y por ahí los encuentro más tarde, no? Claro, sí Si vos no encontrás los ciervos No hagas 18 pop No te va a dar El 18 pop Acordate de esto Se hace siempre con ciervos No se hace nunca sin ciervos Ah, ok Listo, listo No te va a dar nunca Si no... 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 No lo ureas, digamos Acá tenemos un problema Y por más que le empieces a sacar a la... A una oveja también No, no, no Mirá Otro tip que te voy a dar de economía Nunca... Cacé Así 2, 3 animales en el TC Ok Esto tampoco es bueno, no? Porque vos fíjate Que vos tenés acá 4 aldeanos Y el chancho tiene 200 de comida Ajá O sea, con los aldeanos estás sacando comida Pero también estás perdiendo comida ¿Qué pasa cuando vos los dejas de... De cazar? El chancho se pudre, no? Sí Bueno... Acá el chancho... Bueno, se está muriendo, digamos Bueno, ya está muerto Pero se está pudriendo Se está pudriendo por los 4 aldeanos Pero también se está pudriendo Solo, digamos Sí O sea, por algo siempre se mandan 6 aldeanos A los chanchos, viste? Ah, ok Voy a decir que le hubiese puesto 2 y 2 O no cazar a 2 a la vez No, no, no Tratá de no cazar a los 2 a la vez, digamos O cazarlo al segundo Cuando éste ya tenga muy poquita comida No así Ok Porque así estás perdiendo comida Como te dije El chancho cuando vos lo cazás con 6 aldeanos Es como que lo aprovechás al máximo De bueno O sea, por eso vos viste que cuando Vos haces un buildore normal Llegás a población 7 Y el 8 ya va madera Sí Pero eso es porque ya con los 6 aldeanos Ya comes todo el jabalí, digamos Ok Viste? Si vos tenés menos en un jabalí Se está pudriendo, digamos Estás perdiendo comida también Ok Entonces acá estamos perdiendo comida Como te dije Del chancho, viste? Esa es una de las razones Por la que no nos va a dar el pase A ver Acá nos queremos lurear Vos fijate, mirá Que vos me vas a querer cliquear a feudal Sin haber tenido un cierre bajo el TC No te va a dar ¿Me entendés? No te va a dar Ahí no te dio, eh Era lógico eso 19, 20 Bueno, 20 Eh Vamos a jugar un maero scout A ver Cuartel Si queremos jugar Bueno, con celta está bien mandar 7 Porque tenemos el bono de la madera Que yo te dije, viste? Si, pongo 8 o 9 por lo general Si, 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 está bien Eh Con celta 7 está bien por el bono Entonces si no va a dar Acá estamos bien, estamos perfectos Estable Hacha Collera Perfecto Mirá la eco que tenemos Que hace que Hayamos hecho Hacha collera a un aldeano Y tenemos 300 de comida todavía O sea, nuestra eco vuela, digamos La eco del site es muy buena Por este bono de la madera, viste Y aparte de haber pasado 20 pop también está muy bien, no? Bien Siguiente paso, granjear Perfecto Estamos bien hasta acá Exploración Estamos bien Ya estamos viendo con nuestro rival Arquería ¿Qué? Cuando vemos que nuestro rival tiene arqueros Ahí no me va a levantar Tenemos dos opciones Automáticamente levantamos nuestra arquería O nos gualeamos entero Ok Como te dije No podemos estar sin hacer Ningunas dos No podemos No gualearnos Y no levantar arquería, no? No podemos hacer eso Vamos a morir Entonces O te gualeas entero O levantas arquería Yo en este caso levantaría arquería ¿Por qué? Porque esta es una gual gigante para hacer, digamos No es buena Pues si intento levantar la arquería Saco un par de guerrillas Y ya está, digamos Bien Vamos a Por ejemplo, a este minuto ya podría estar Ahora ya podés levantar la arquería No la tenés que demorar mucho ¿Sabés por qué? Ok Capaz que en este elo no pasa Pero si tu rival te saca dos lanceros, dos arqueros Y te manda la base Y vos estás así Morís Estas las bolas, sí Porque imaginate que vos estando así Te caen dos arqueros, dos lanceros ¿Qué haces? ¿Cómo te defendes? Ya Te saca la bola Te saca de la madera Te saca de la... Exactamente Mete una arquería a la apurada Hasta eso el chabón ya te sacó un recurso Te sacó de acá Después se va a venir por acá Te va a sacar de acá Te genera una inactividad de la mierda Entonces Para evitar todo eso Hay que, por ejemplo Un buen tip sería Hacemos dos, tres granjas Y yo tira en general Un enfermo ¿Te acuerdas el típico que yo te dije de la herrería? Sí Que antes de hacer la herrería hacíamos tres granjas Sí Bueno Antes de... En este caso Podemos hacer tres granjas Ya podemos levantar la arquería Ok Ya necesitamos la herrería Porque si vos me seguís granjeando Estás muy vulnerable a que te hagan ese ataque que te acabo de decir Capaz que Vos me decís Bueno, pero acá en este elo no me hacen esos ataques Sí está bien Pero yo quiero subir el elo Claro Pero... Estos detalles así Te van a ir a vos haciendo De que te acuerdes de esto ¿Viste? Y capaz que en esta partida no te... No te pasó Pero capaz que en otra te pasa De que te hacen dos arqueros un lancero y te hacen mierda De una Entonces, para evitar eso Hacemos la arquería rápida Nosotros... Uy, porque tiene una visión del otro A ver Bueno, acá ya con cuatro scouts podemos... Uy, acá podemos... Acá... Acá yo pelearía ¿Por qué? Porque tenía... Pero acá teníamos colina Al lancero lo cagamos a patadas si está bajo colina Con cuatro scouts Re matas un lancero Tendrías que... Capaz que este se muere Pero te quedan tres Y le puedes matar al león ¿Cuándo vamos a poder matar lancero? Cuando... Tengamos cuatro scouts Como es en este caso Ya podemos matar tranquilamente un lancero Y mucho más Si vos estás en colina y él no Porque él va a pegar menos y vos vas a pegar más Acá... Mirá... Mirá... Acá salió todo un pésimo, ¿no? Porque tres scouts por uno No sé si matamos a algún aliado Pero igual no lo vale Acá podías haber peleado con los cuatro Matar al lancero y mirás el quilombo que le hacías Sí Entonces... Esos detalles... Para la próxima lo vas a tener en cuenta ¿Viste? Cuatro... Ya podemos matar a un lancero Con cuatro scouts Ya estamos tranquilos, digamos Como te dije Mientras más granja hagas En este caso Más... Expuesto estás Veamos el arquería de tu rival Mira... Tu rival tiene... Un arquero Bueno... Tu rival se está haciendo la paja No saca arquera, ¿no? Eh... Imagínate que él te manda... Sin arquería... Sin arquería... Sin arquería... En bolas... ¿Perdés la partida? Sí... O si no la perdés te deja muy complicado Porque te va a desacomodar todo Entonces... Acá... Arquería... Arquería... O si no te va a... Esto que está haciendo está bien Pero tiene que ser mucho más rápido No minuto 14 Claro... Acá estamos jugando muy arriesgados Muy arriesgados Mirá todo el tiempo... Mirá todo el tiempo que vos le diste al rival Para que él venga te haga daño Y no lo hizo ¿Viste? Está igual O sea... Eh... Mira él ya tiene tres arqueros Tranquilamente podría haber estado acá en tu base ya Pero bueno... Por ejemplo... Lo bueno de esto... Es que vos la próxima vez que juegues scout... Así como hiciste acá... Y veas que tu rival... Salió de arqueros... Vas a hacer la arquería más rápido... De volar... O te vas a gualear mucho más rápido... ¿Viste? Eh... Bueno acá ya se nos fue un poco la eco a la mierda... Igual estamos haciendo un muy buen pase eh... Está bien... Antes del 18 de clickear está bien... Tío... Hay otro tip... Que es... Bastante... Bah... Que yo lo uso bastante ¿no? Que cuando juego así scout... ¿Viste? Y cuando yo ya veo que tengo 300... 300 de comida... Más o menos... Sí... Empiezo a mandar a oro... Ahí va... Porque cuando vos ya tenés 300 de comida... En feudal te hablo ¿no? Sí, sí, sí... Eh... Ya solito se te va a ir hasta 800 de comida... Entonces vos ya tenés que ir juntando oro... Ok... No es la idea que vos llegues con 1000 de oro... Y tengas... 50 de... Perdón... No es la idea que vos tengas 1000 de comida... Y tengas 50 de oro ¿viste? Sí... Que no puedas gopear porque te falte oro... No... Entonces... Lo ideal es que cuando vos ya tengas... Más o menos... 300 de comida... Ya empieces a mandar a oro... Ok... Mandás 5 como hiciste... Está perfecto... Y después de estos 5... Carretillo... Ok... ¿Qué va a pasar? Se va a terminar la carretilla... Y si hicimos bien las cosas... Ya vas a tener 800 de alimento... 200 de oro... UPA... Perfecto... Eh... Se lo podría mostrar en un... En un... Así con... De lo controla la máquina... Viste... Como para... Como para... Que quede más claro... Esas cosas... Aunque no crea esos detalles... Que estoy marcando... Eh... Son... Que te pueden ayudar mucho... O sea... Si vos la empezás a aplicar... Y mejorás todas estas cosas... ¿Sabés cómo vas a subir de elo? Porque una de las cosas... Que... Que la gente de este elo comete... Es el... Error... En manejo de la eco... ¿No? O sea... Estas partidas... Las podés ganar... Con un buen manejo de eco... Literal... Porque vas a tener mejores timing... Vas a tener mejores pases que tu rival... Lo hace hacer mierda... Vas a sacar ventaja... ¿Cuál es el tema acá? Sacamos doble establo... Está bien... Bien... Acá... Hay una... Una decisión... Que te voy a decir... Que... Es clave... Nosotros estamos doble establo... Está perfecto... Pero tenemos que hacer centro urbano también... ¿Qué? Sí... ¿Quién? 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 Trata de no... No dejar mucho tiempo... Sin hacer centro urbano... ¿Por qué? Porque... Vos fijate... Mira tu madera... Sí... Una boche madera... Una boche... Mira tu madera... Tranquilamente... Voy a hacer TC... No me vas a decir que... No... Si hago TC... No puedo hacer jinete... No... Podría ser... Si bien tu mapa es medio mierda... Porque está lleno de... Difícil de hacer un buen TC... Tenés un TC acá... Sí... Creo que va uno ahí... Y uno del otro lado... Claro... Tenés un TC acá... Que ya podría estar haciéndolo... Apenas subís a castillo... Ya tenés que estar haciendo el TC... En este tipo de partida... ¿Viste? Y otra decisión... Medio... Medio... Medio risky... Es esto... Si bien vos me decís... Yo tenía entendido... Que te tenía que hacer sí o sí... Con subís a castillo... Bueno... Ahora te voy a decir que no es así... Ok... Te voy a decir por qué... A ver... Si vos haces esto... Es porque vas a hacer daño a tu rival... Sí... O... Porque... Te van a venir 40 arqueros... Y necesitas tener esto... Gracias por eso... Bienvenido al coaching de Assassin... Capítulo 2... ¿Me entendés? O sea... Si vos haces esto... Tenedlo en cuenta... Es para atacar... Hacer daño... Al que tiene... Arqueros... ¿Viste? O... Es porque... Vos ya sabés que tu rival está juntando mucho arqueros... Y te va a venir a atacar... Claro... De verdad... Si no... No tiene sentido... Porque si vos haces esto... Y estás ahí... Como... Si nada... Es como si... Gastaste esto al pedo... ¿Me entendés? En vez de hacer esto... Podías haber hecho... El... El... El más 2 de... La segunda de madera... Perdón... Sí... Heavy Rayna... Dice... Buena Juan Madera... El creador del cuerpo de sanidad durante la guerra de independencia... O es por otra cosa... Eh... Mi nombre es Juan Madera... Hermanito... Por eso es... O sea... Básicamente... Me llamo Juan Madera... Eh... Sí... O sea... Estaba... Leyendo a... Heavy... Heavy Rayna... A Portia en el chat... Saluda a Heavy ahí... Heavy Rayna... Bueno... Entonces... Eh... Los... Los jinetes siempre cuando salimos... Esto... Punto de reunión en la base del rival... Sí... ¿Por qué? Porque como nosotros le ganamos el pase... Por un montón... Tenemos que empezar a molestarlo... A pegarle en las empalizadas... Le mandas 2 jinetes por acá... 2 por acá... 2 por acá... ¿Qué vas a lograr con eso? Este... Hacerle perder tiempo... Si el rival se cuelga... Le podés entrar... Le podés matar al leano... Entonces... En este punto... ¿Qué tenemos...? ¿Qué podría ser lo ideal tuyo? Listo... Este tecido ya tendría que estar subido... Ya estaríamos sacando al leano de acá... Bien... Más rápido... Más rápido... Más rápido si vos todavía... Sí, sí, sí... Apenas llegas al castillo... Ya podés ir a meterlo... Ok... ¿Qué ha...? Mientras más... Más rápido lo levantes mejor... Porque vas a empezar a boomear antes que él... Acordate lo que yo te dije... Cuando lo empezás a boomear antes de tu rival... Como que lo vas a obligar a que él tenga que venir a... A ver, carajo... A molestarte... Aguanta un cachito... Heavy Rainer... Después pásame el link... ¿Qué personaje histórico es? Quiero saber ahora... Sí... Estoy de vuelta... Ya sé... Ya sé de vuelta contigo... O sea... Claro... No hago la segunda defensa... El peor del vago no me estaba haciendo atacar... No hizo nada... Básicamente... Debería haber boomeado... Acá... Acá podría haber evitado la segunda defensa... ¿Por qué? Porque vos le ganaste el pase... Sí... ¿Qué quiere decir que le ganaste el pase? Es que el chabón... No te va a caer con ballestero... Más dos... Sí o sí... O uno... Sí o sí necesitaba el más dos... Acá necesitaba el más dos... Sí o sí... No... Porque no estás haciendo nada... Mirá... Tenés más dos... Pero no estás haciendo nada... No estás atacando... Ni tampoco te estás defendiendo de... Ballesteros... Entonces... En vez de tener esto... Podrías tener... Que sería mucho más útil... En este momento... La segunda defensa... Debo ver... Acá se ve... Uf... Esto es horrible... Amigo... Esto no lo hagas nunca... Siempre... Los primeros... Porque iban todos... Vos tenés que hacer los dos establos... Ponle... Está así... Control 2... O el control que vos quieras... Sí... No, ya lo tengo... Dos establos... Secundarios en la base del rival... De 1... No sé... Los clientes van a salir... Obviamente los controlas... Y van a pegarles a la base... Sí... Como te dije... Siempre tenés que buscar molestar al rival... O sea... Si molestás en fatal... Molestalo... Molestá en chas las bolas... En castillo... Si le ganaste el pase... Aprovechá y molestalo... 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 ¿Por qué? Porque cuando vos lo molestás... Así como te estoy diciendo... Vos vas a tener el control de mapa... Sí... Vos vas a tener el control... Esta partida... No sé si la gano... Creo que la gano... Como está me parece... Vas a tener el control de mapa... Y vas a tener la iniciativa... Acá... Esto que estás haciendo... Está perfecto... Pero esto lo podrías haber hecho... Un poquito más antes... Igual le vas a hacer daño... Porque tu rival no se vale... No, sí... Esta partida le gano... Me parece como va a ser... Ah no, no sé... Mirá... Mirá todos los que va a venir... No, no, no... No sé si la gano... O sea... Mirá, mirá... Mirá todo el daño que estás haciendo... Esto que estás haciendo... Está perfecto... Esto es lo que yo te decía... Que tenés que hacer... Claro, pero son K3... Pero... Pobre ese sangre... Van a caer... Sí, pero... Lo que yo te hablé... Escuchá, mirá... Lo que yo te hablé de timings... O sea... Esto que estás haciendo... Está muy bien... Sí, está muy bien... Pero esto lo podrías haber hecho... Dos minutos antes... Claro... Apenas hupeadas... Y mandadas a los KT a la base... Acá tenés que sacar... No vas a pelear contra todo eso... Cuando nosotros hacemos este tipo de ataque... Tenemos que tratar de... Por ahí matar uno o dos aldeanos... Y escapar... No dejar morir el army... Viste... Porque si dejas morir el army... Como que... Vas a perder toda la iniciativa... Digamos... ¿Qué más podríamos estar haciendo... En este momento... A ver... Bien... Bien... 3 TC... Estamos en una posición muy buena ya... De esta partida... Bien... Perfecto... Matás a aldeanos... Y corres... Perfecto... Eso me gusta... Bien... Sales acá... 18 aldeanos... Creo que le pierdo... Creo que le pierdo... Vamos a... Vamos a... A ponernos al lado de nuestro rival... ¿Qué no... ¿Qué le queda a tu rival hacer en este momento? Ah... Se acabó a un jefe boludo... ¿Qué? Sí... Pero... ¿Qué tendría que hacer él para vos... Para ganarte la partida? ¿Qué tendría que hacer él? ¿Qué? ¿Boomear? Sí... No... Irme agresivo... No... Boomear no... Claro... Se lo hablo bien prendido... Mirá... Mirá la diferencia aldeanos... ¿Qué pasa si él dice... Mirá... Mirá su recurso... Sí... ¿Qué pasa si él dice... Ah... Uh... Él ya tiene 3 TC... Bueno... Yo también voy a levantar mis TC... Va a morir... Sí... Va a morir... Porque vos tenés... 48 aldeanos... Él tiene 31... Por ende... Cuando él tenga 50... Vos va a tener 70... Sí... Porque vos estás boomeando antes que él... Entonces... Lo que tiene que hacer este loco... Que ya está en la... En la lona... Es... Taller... Ir... Olín... Cabeza... Al todo o nada... ¿Viste? De una... ¿Por qué? Porque si... Si le sale mal el olín... Igual iba a perder si se podía boomear... ¿Me entendés? Sí... Entonces es como que vos decís... Bueno... No me queda otra que ir agresivo... Por eso vos has escuchado mucho que dicen... No me queda otra que ir olín... No me queda otra que ir agresivo... Porque la única forma de que este te pueda ganar... Es que te vaya... Te haga castillos en la cara... Te controle el mapa... O si no te vaya a pushear... Vamos a ver que decide hacer tu rival... Arquería... Sí... Me parece el sacer... Pero arquería... Bueno... Me voy a sacer... Sí... No sé... Arquería... Celta con arquería... Arquería celta... Muy malo... No, no, no... No es lo ideal... Escorpiones... Si hubiese estado bueno... Acá... Contra piqueros... Escorpiones... Escorpiones siempre... Escorpiones... Acá vos podrías tener... Escorpiones, escorpiones... Y barres esto... Igual te digo algo... Vos no necesitas acá pelear... ¿Por qué? Porque... Quiero que entiendas esto... Mira... En este momento... No es que tu rival está con todo este army... Acá dentro de tu base... Y que vos sí o sí necesitas pelear... Porque si no te va a matar todos los aliados... No... Él está afuera... Entonces acá vos no necesitas tomar la pelea... ¿Sabés cuándo vas a necesitar tomar esta pelea? Cuando él esté... Acá dentro de tu base... Y que sí o sí te los tenías que sacar... Pero bueno... Eso genera la pelea del pedo... Es que esta es la clase... La 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 la... Como yo llamo nada... Típica pelea del pedo... Pelea que no hace ni falta... Porque acá no... No te está amenazando tu rival... No es que si vos nos peleas acá... Te va a matar todos estos builds... No... Porque está acá afuera... Entonces vos qué podés hacer... Evitar esa pelea... Encima contra piqueros... Evitar la pelea... ¿Cómo se le juega a los piqueros con los KT? No se le juega mano a mano tanto... A menos que tengas escorpiones... Pero si no... ¿Cómo se le juega con movilidad? Le mandas por acá... Le mandas por acá... Entonces el loco va a tener que estar corriendo... Con los piqueros... De un lado para el otro... Y vos vas a estar corriendo por todo el mapa... Porque tenés movilidad y el loco... Lo peor que vos podés hacer es... Pelear mal... Y perder el army... Si vos haces eso... Podés perder la partida... ¿Por qué? Porque se te viene la famosa bola de nieve... ¿Viste? Sí... Después lo recuperas más del army... Claro... Después no lo alcanzas más en army... Y encima de él si te viene a pusear peor... ¿Cuál es nuestra play en este momento? Que vos podés decir... Che, no sé qué hacer en este momento ya... Acá es cuando ya tienen que empezar a tomar el control mapa... ¿Cómo tomás control mapa? Castillos... Vas a juntar piedra... A buscar buenas colinas... Esta es una tremenda colina por un castillo... Como yo te expliqué en el anterior coaching... Colinas... Buscar colinas... Siempre... Guerrillero no sirve... Doble arquería no sirve... Esto no sirve... Acá te estás matando solo... ¿Por qué? Porque ya tengo el taller... Hay sips que no podés... Por ejemplo... Arquería con celta no tiene sentido en castillos... ¿Viste? No, no, no... No sos inglés... Sí, por ahí hago eso... Pero cuando estoy así... En esta situación... Para matar a guerrilla... Saco arquería... Y por ahí no es la mejor opción... No, no, no... Es que no sirve... Porque sos celta... No tiene guerrilla buena... Tenés que hacerle full mejoras... Esto no sirve de nada... Si no lo mejorás... Vas a gastar mucho... Entonces en vez de hacer esto... Haces escorpiones... 4 o 5 escorpiones... Por ejemplo... Si vos... Haga muy cuenta... Que vos estás jugando esta partida... Y yo te estoy mirando... Y por ahí te tiro datos... ¿Quién? Y yo no te diría en este momento... Si, hacete doble arquería... No... Te diría... Sacá escorpiones... Juntate 4 o 5 escorpiones... No tomes esta pelea... Juntá KT... Y cuando veamos... Que tenemos buena cantidad de KT... Con escorpiones... Te hago pelear... De buena... Hasta eso... Vos vas a juntar piedra... Para un castillo... Entonces... ¿Qué pasa? Vos vas a ganar la pelea... Y yo te voy a decir... Listo... Ganaste la pelea... Listo... Anda con los aldeanos... Anda a hacerle el castillo acá... Y ganaste la partida... De buena... Esto me gusta que hagas... Que no tomes esta pelea... Está bueno... Pero acá necesitamos... Como te dije... A6... Esto no sirve... Esto no sirve de bien nada... No tiene nada de mejora... Esto es un guerrillero de feudal... Sin mejora... No sirve de nada... Muere contra piquero... Encima... Bueno... ¿Qué tipo de partida es cuando no tenemos que perder la calma? Porque lo que nos tenemos la ventaja... Somos nosotros... Bueno... A ver... Ahí está... Tu rival... Está haciendo lo que tiene que hacer... El tema es que... Tu rival la cago en hacer esto... ¿No? Sí, sí... Se le mandó... Y... Podría haber ido... Orin... Orin... Acá él ya debería estar con talle... Con todo presionante... Digamos... Pero bueno... Vamos a ver tu lado... Vos tenés que seguir presionando... En este punto que vos ya... Acá... Imagino que vos ya sabés que tenés ventaja... ¿No? O sea... Que estás mejor que él... Entonces vos tenés que pensar... Bueno... ¿Cuál es la única forma de que él me gane? Que me venga un Olin... Tremendo... Entonces... Vos tenés que preparar... Para eso... ¿Viste? Para recibir un Olin... Digamos... O sea... Un ataque al todo o nada... Entonces... ¿Cómo nos preparamos con army? Ya empezamos a juntar piedras... ¿Qué sé yo? Todo eso... Eh... Por ahí... También te recomiendo que hagas puestos avanzados... Digamos... Si por ahí no sabés qué está pasando... ¿Viste? Un puesto avanzado... Guardia urbana... Acordate siempre... De eso que te dije el... 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 Coaching pasado... Puesto avanzado... Guardia urbana... Ok... Y vas a tener una visión de la mierda... Bien... Digamos... Esto está muy bueno... Bueno... Acá si ya ves que... No podés... Salí... Bien... Acá está el problema... Ay... No, 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 no... No lo di eso... Ay... No quiero... No quiero ser malo... Pero esto es lamentable, amigo... Sí, sí, sí... ¿Por qué? Porque esto no... No sirve de nada... Lo bueno... Lo único bueno de esto... Es que... Se lleva la marca, ¿viste? Es como que... Los arqueros por ahí... Sí... Pueden perder tiempo en pegarle a esto... El mangonel le pega a esto... Bueno... Esta pelea... Si peleas bien... Deberías ganarla... Imagino que tomaste colina... No peleaste debajo colina... Te doy un tip... También de peleas... Siempre con los escorpiones a los piqueros... No a los arqueros... Sí... Se ve que... No sé... ¿Qué pasa? Acá siempre a los... No sé por qué no estás peleando igual, eh... Porque si tus jinetes estuvieran acá... Le borras todo, Diego... Sería miedo que me los mate con los piqueros... Acá... Acá es como que... Raro... Es que esto ya es un poco más a vista, digamos... Es como... O sea... Vos fijate que te lanzaste a pelear... Recién cuando... Murió todo tu arma, Diego... También... También es tu contador, dicen... Gracias por ese foro, hermanito... Eh... Es todo... Es todo... Y perdí todo... Bueno... Acá pasó lo que... Lo que podía pasar... Para que nosotros... Yo lo nombré a Nipi... Y aparte de Nipi... Voy a un castillo... ¡Ah, la mierda! ¡No! ¿Qué pasó? Se ve que llegó hasta ahí... Pero bueno... No fue mucho más que eso... Igual... Lo importante es que nos dejó ver bastante la partida... Entonces... ¿Por qué perdimos? Porque... Eh... La única chance que tenía el Rosado de ganarte la partida... Era hacer esto... Y le salió bien y te ganó... Sí... Entonces... ¿Qué pasa? ¿Cómo evitamos esto? No hagamos... Cuando te pase esto... Lo hagas más así... Arquería hacer... No hagas esto... Esto no sirve... En vez de gastarte la madera en triple arquería... Y en... Guerris... Gastala en... Scorpiones... 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 Ginete... Y hacelos pelear juntos... No pelees primero con los scorpiones... Y después los jinetes... Sí... ¿Por qué? Porque vos vas a pelear con los jinetes... Le vas a pegar a los piqueros... Los piqueros le van a pegar a tus jinetes... Pero tus escorpiones van a hacer mierda los piqueros... Entonces... El chat dice que hoy tocaron algo y cagaron las rex... Un hotfix metieron ahí... Qué paja... Igual acá ya estábamos complicados... Sí... Creo que sí... Un poco mala partida... Pero... Enche de Imperial... Entonces... Mirá... Vos fijate... Eh... Por... Hicimos todo bien... Hasta acá... El error fue esto... Una... Vos fijate como es este juego... Este juego es así... Una mala pelea... Perder la partida... Eh... Pelea con todo el army junto... Busca colinas... Los escorpiones... Siempre a los piqueros... Porque los que van a hacer daño... A los catés... Son los piqueros... No los arqueros... De una... No... Los arqueros le hacen daño a los jinetes... Pero van haciendo daño de a uno... O sea... A un jinete... Porque... Sí... Si... Si este arquero le pega a un jinete... Y este le pega a otro... Y este le pega a otro... No le quitas nada... O no... A los jinetes... Sí, sí, no... En cambio... Los piqueros... En cada uno hace un... Tremendo daño... Digamos... Entonces la idea sería... Siempre primero matar a los piqueros... Con los escorpiones a los piqueros... Y los catea a los piqueros... Una vez que limpias piqueros... Ya limpias los arqueros solo... Esto te mató... Esto te mató... Triple arquería... Porque en vez de hacer esto... Como te dije... Toda esta madera desperdiciada... Eran 6, 7 escorpiones... Limpiaba fácil esto... Vamos a ver... Vamos a ver si se verá otra... Gracias por ese... Follow... ¿Qué dice ahí? Multio... Multio guión bajo... En realidad... No sé si es tan bueno... Que te muestre tantas regs... Porque por ahí capaz que... Vas a ver muchas cosas... Y no te vas a acordar nada... De todo lo que vimos después... No, no, no... No te preocupes... Entonces... Soy un... Tengo memoria fotográfica... March... Tengo memoria fotográfica... Vamos a ver la del coreano malayos... Coreano es muy buena... Tengo un trato así de arquero... Multio... Apa... Bien... Vamos a mirar rápido esto... A ver... ¿Qué hay? Sí, sí... Vamos a mirar rápido... Primero que nada... Coreano... Vamos a ver los detalles... ¿Qué significa esta mierda? Estoy... Tiene un problema... Más 3 de vida... Debe ser... Más 3 de ataque... Más 3 de... A ver... Para... 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 No... No... Muro de minero... Trabajan por eso... Ah... Esto sí se sabe... Minero y piedra... Trabajan más rápido... Junto al más rápido... Piedra... Coreano... Si sabíamos... Nuba... Línea de visión... Ah... Grande... Nuba... Bien... 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 Gracias... Gracias... Entonces... Fíjate... Mira... Mejora de armadura... Para arquero de torre gratis... Esto es bastante clave... Sí... ¿Por qué? Porque el arquero... Y los guerrilleros ya saben... Más 1 de defensa... Entonces... Claramente... Counterías son así de arqueros... Con esto... Arqueros de infantería... Este es del nuevo del parche... Arqueros de infantería... Cuesta un 50% menos madera... Lo cual hace que pueda spamear mucho a arqueros... Ah... Más no le tenías... Y bueno... Y lo otro es una mejora de agua... Que no importa tanto... Navio de guerra... Que se yo... Pero esto... Arqueros de infantería... ¿Quién es el hijo de mi puta... Que juega agua en este juego? Yo cago a piñas ya... Boludo... Hay gente que juega agua... Mucha... El madero es pésimo amigo... Sí... Muy malo ese madero... ¿Dónde lo hubiese recomendado hacerlo ahí? Y yo lo hubiese hecho acá... 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 De vuelta... Acá no... Acá no... Porque está en una fea pos... Lo bueno... Lo único bueno de este madero... ¿Sabés qué es? Que vos vas a hacer... Una guala así... Tuki... Una guala allá... Y ya tenés... Galeado... Esto y esto... Creo que... Fue lo que hice... Es lo único bueno... Que puedo llegar a ver... De ese madero... Acá es jugador de agua... Que no te cruce... Ah... De agua... Que no te cruce... No te cruce... Mira... Mirá... Eh... Coreanos... Es buena con tantos siglos de arqueros... Muy buena... Quiero... ¿Te acordás cuál era tu plan de esta partida? Eh... Arquería de Victor... Delicia... ¿Qué van a ser? A ver... No... No me acuerdo... Arqueros seguro que... Que los coreanos últimamente... Me vienen tocando... Bien... Estamos bien con el Villor... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien... Estamos bien... Estamos perfecto... Bueno... Entonces... Me viene a un Villor... Perfecto... Parquería... Bueno... Está bien... Eh... Yo con 21 pop... Hubiera hecho dos maderos... Che... Pero está bien... Uno madero... Está bien... Está bien... No está mal... Hombre... Acá está el problema... ¿Vos querés ser hombre de arma? Sí... Sí... Se ve que sí... Bueno... A ver... Ach... Bueno... A ver... Déjame ver... Se ve que es lo que quise hacer... Si... El tema es que estamos un poco a 10 tiempo... Pero... A ver... Acá está el problema... Lo que hiciste está bueno... Sí... Está bueno... Pero... ¿Por qué no me mejoraste a hombre de armas? No me dio la comida... ¿Sabes por qué no te dio la comida? Porque hiciste hacha... Cuando vos vas a jugar agresivo... Siempre primero... Hombre de arma... Después de la hacha... Está... Me pasa... Siempre esa boludo... ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué... Mira... En este momento... Es mucho más importante tener... Hombre de arma hecho... Que tener la mejora de la madera... Tal cual... ¿Por qué? Porque si vos tenés hombre de arma acá... Lo matás... Lo jejeás... Mirá... Ahí tiene 3 alián... Le mata a los 3... Sí... Lo encerre bien encima... Tu ataque fue perfecto... El problema es que... Capaz que no se mueren en las 3... Porque... Son milicias... No... Creo que se muere uno aquí... Bueno... Igual está... Igual esto ya es mucho daño... ¿Eh? No... ¿Qué hicieron? ¿Por qué le empezaron a pegar a cualquier... Igual... Hicimos mucho daño... Está bien... Está bien... Está bien... Pero... Acá hay otro tip... Que te voy a dar... Que... Que en el bajo... Pasa mucho esto... ¿No? Ahí el TC... Nos sacamos un aldeano... Le matamos a un aldeano... Pero nosotros no estamos sacando aldeano... Sí... Es como que... Equilibras la balanza... De buena... Acá vos desbalanceaste un poco... ¿Viste? Se desbalanceó... Pero cuando fui a tu TC... Y vi que no estás creando aldeano... La balanza volvió al equilibrio normal... ¿Viste? De buena... Porque vos capaz que vos decís en este momento... Uh... Le maté un aldeano... Listo... Ya tengo un aldeano más que él... Y capaz que no tenés un aldeo más que él... Porque vos no estabas sacando aldeanos... Entonces... Están en la misma... Digamos... Pero mirá... De toque... Bien... ¿Cuántos aldeanos? Uy... Acá hay otro problema grave... Amigo... El problema que yo te dije... Erroría antes de granjear... Malo esto... Hacía herrería todo... Pero no... No... No tenía comida... Si... O sea... Vos gastaste... Toda esta madera... Toda esta madera... Pero... No hay comida... Mira... Si vos creas el fletching... Vas a tener que dejar de sacar aldeanos... Y eso nunca es bueno, eh... O fíjate que los jugadores de más alto nivel... Nunca hacen fletching... Entonces tenés algo de 1600... Es que aunque no creas... Gente... 1500, 1600... Comenten estos errores... ¿Está bien? Claro... Esto no lo vas a ver en un... Ponelo en 1800 para arriba... 1700 capaz que sí... Pero en 1800 no... Ya estas cosas... Viste... Las tienen un poco más claras... Entonces... En vez de hacer esto... Podríamos tener 3, 4 granjas... Y recién hacer la herrería... Debole... ¿Por qué? Como te acabo de decir... Decime algo... ¿Vos necesitás ya el fletching? No... No... ¿Por qué? Porque tenés el arquero acá... Ciense la paja... No está en la base de él... Como para decir... Che... Quiero fletching... O... No es que vos estás en tu base... Y te entraron 5 arqueros... Y vos decís... Si o si... Necesito fletching... No... Entonces... ¿Para qué hacer esto tan rápido? Esa es la explicación... De una... O sea... En vez de hacer esto... Podríamos haber aprovechado esa madera... Esos 150 maderas... En hacer 3 granjas... 2 granjas... ¿Te das cuenta que son todos... De detalles, no? Sí, sí, sí... O sea... A lo que yo voy es que... Son todos tips... Son todos detalles... Que es como que... Todos se van haciendo en una bola de nieve... Y es como que... Influyen mucho en la partida... Acá tenemos que correr... No, no, no... Nunca maneje... No hagas esto así... Tener todo así... Bueno... Acá hicimos daño... La cagada fue perder el scout... Acá ya tenemos que correr... Ya el daño se lo hicimos... Bien... Sale... Le sacamos a los aldeanos de acá... Le sacamos a los aldeanos de acá... Listo... Corre... Perfecto... Esto también lo está haciendo... Corre... Acá fue perder el scout... Es muy malo... El scout nunca lo envía así... Yo te dije que lo envíes juntos... Pero no que los tengas todos... Amontonados... Claro... Porque... Uy... Viste que el scout... Va muy lento cuando se pega con estos... ¿Qué? Uy... Acá matamos una luna más... Si... Bien... Perfecto... Estamos muy bien, eh... ¿Sabes cuál sería el paso ideal... Para esta partida? Que estos tres arqueros ya estén al frente... Bien... Estos tres ya podrían estar al frente... No necesitas juntas diez arqueros para enviarlos... Claro... Cuando vos ya tomaste la iniciativa... En este caso como hiciste acá... Podés enviar... Estos tres por otro lado, eh... ¿Por qué? ¿Qué vas a obligar? A que el chabón siga defensivo... Porque él... Capaz que se saca la presión esta encima... Pero vos ya lo vas a estar atacando por acá... Sí... Entonces estos arqueros van a tener que ir para allá... Y el chabón va a estar todo el tiempo defensivo... Y hasta eso... ¿Qué pasa? Vos ganas tiempo... Te iguales la base... ¿Viste? Sí... Te iguales toda la base... Entonces... ¿Qué pasa? Capaz que él viene... ¡Tum! Te limpia todo el army... ¿Qué va a hacer una vez que él te limpia todo el army? ¿Se va a ver a tu base o no? Sí... Y bueno... ¿Y con qué se va a encontrar? Con este cuareado... Exactamente... Es como un ajedrez, ¿viste? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí... Es como... Por ahí... No, está ahí muy bien el momento de contraatacar... O... O de atacar... De atacar... De defenderse... Como la otra vez decía vos... De contraatacar... ¿En qué momento... Tenés que... Prepararte para que te ataque? Bueno... Eso es como estamos viendo esta partida... Así como se va dando, digamos... Acá estamos viendo el ejemplo... De que vos ya estabas atacando... Y que ya podría estar con esto al frente... ¿Ves bueno? ¿Viste? Eh... Esto... Esto podría estar ya... Pegándole, ¿viste? Acá... Vos fijate que él... Mírate las coach de vuelta, Jonas... Si te quedan mejor los consejos... Obvio, va... Están grabados y están subidos a YouTube... Así que... ¿Sabés qué pasa? Que... Este juego es como... Es como el ajedrez, digamos... ¿Viste que el ajedrez es como que... Vos haces una jugada... Vos haces una jugada... Y capaz que... Ya estás pensando en las siguientes tres jugadas... ¿Que no? Sí... O sea... A ver... Yo no soy bueno jugando ajedrez... Pero me refiero a la gente que tiene más nivel... Seguramente ellos deben hacer una jugada... Pero ya deben tener en su mente... Tres jugadas... Dice... Hay algunos que ya te lo dijeron otra vez... ¿Qué cosa? Cállate... Te tuve, hijo... En todo lo que jugamos... Mentira... En el fútbol soy hijo mío... Hijo... Dale, perdón... No interrumpas al profe... ¿Qué mal alumno que es, boludo? Cuando estudiamos música hacía lo mismo... Entonces, bueno... En el juego es lo mismo, digamos... Este juego también es como así... Como un tipo de ajedrez... Vos haces un... Un paso... Y ya esperas dos, tres pasos de tu rival, digamos... De una... Bueno, esto está muy bueno... Bien... Acá ya estamos... Esto está muy bueno... Por más que no matemos a Aldeano... Lo que yo siempre te dije... Molestar la eco... Bien, esto ya es bueno... Por más que no mates a Aldeano... Mirá todo lo que tiene que hacer él... Mirá la diferencia... Entre uno y otro... Vos lo sacaste de la madera... Y él está plantado acá... Mirando tu herrería... Si... Bueno... Estamos muy bien esta partida... Muy bien... Mirá todo el daño... Uy, a mí esto es buenísimo... Creo que no lo vi... Lo mandé de la madera... Esto es buenísimo... Porque esto es señal... De que tu rival está desesperado... Bueno, acá... Lo que no tiene que pasar... Es que esto se nos mete a la base... Y no tengamos nada... No, no... Acá... Te voy a dar un consejo... Para la próxima... Si... Dime... Eh... Saludos nubas... Gracias... Cuando vos veas que... Tu rival ya te está por subir a la torre... Retirate de ahí... No te quedes ahí abajo... Aprendo... ¿Cómo? Es un desubicado... Escuchate... Mirá lo que te dice... Boludo nubas... Que aprende más él que vos... Es un desubicado... ¿Cómo me decís que... Cuando ya... O sea... Está bien esto... Que quieras molestarlo... Pero cuando ya veas que el rival... Va a subir la torre... Tenés que retirarte... ¿Por qué? Porque por más que vos te quedes acá... Esto no sirve ya... Porque él tiene guerrillas... Mirá... Te voy a decir una cosa... Ese consejo... Me lo dio nubas... Bueno... Es que es... Acá ya es al pedo... Porque estos guerrillas... Te van a matar los arqueros... Sí, sí... Muelen... Y vos decís... Bueno me voy... Pero mientras te va la torre... Te caga flechazo... Te mata los arqueros... Sí... Entonces mejor ya era retirarse... Ya hiciste daño... ¿Cuál es el daño? Que él se haya hecho una torre... ¿Qué quiere decir que se haya hecho una torre... Que ya no tiene piedra? ¿Qué quiere decir que no tiene piedra? Que no va a poder boomear tranquilo en castillo... ¿Qué quiere decir que no va a poder boomear? Que no va a poder sacar más aliados que yo... Listo... Todo es así en este juego... Eh... ¿Qué más? Tenemos 300 de comida... Económicamente estamos bien... Ya tenemos muchas granjas... Cuando jugamos arqueros... Ya estamos al tope con esa cantidad de granjas... ¿Sabes cuál es el siguiente paso acá? Mercado... ¿Sabes por qué? Mucha comida... Te voy a decir por qué... Cuando tu rival hace una torre... ¿Qué quiere decir aparte de que se gastó la piedra? Que él no va a poder hacer mercado y vender la piedra... ¿Verdad? Claro Que ya se la gastó... Entonces vos podés aprovechar esa ventaja... Y hacer el mercado y vender la piedra vos... Acordaste que el que la vende primero es... Tiene ventaja sobre el que la vende después, ¿no? De una... De una... Alto dato ese... No lo tenía... Entonces... Acá... ¿Qué tan recomendable es venderle piedra pero peor? ¿O cuándo decís que es recomendable venderle piedra pero peor? Cuando... Cuando querés ganar el pase... Porque vos jugás arquero y el otro también... En pelea de arqueros es clave el que gana primero el pase... Ok... Porque el que gana primero hace primero Fletch... Hace primero Walking Arrow... Hace primero... Crossbow... Y va a tener ventaja sobre el que está con arqueros común, ¿viste? De una, sí, sí... Y encima podés ir y hacer un taller o algo... Entonces... En pelea de arquero es clave que gane el pase... En pelea de KT no tanto, ¿sabés por qué? Porque normalmente en pelea de KT los dos van a estar... Igualeados... ¿Me entendés? Si viene un KT a pegarte acá, vos podés hacer dos casitas o no... Y ya está... Claro, con arqueros... En cambio, si vienen arqueros... No, no podés hacer dos casas si vienen con arqueros... Te entras, rompen el culo, ¿no? Claro, rompen el culo, ¿no? Entonces... Acá el movimiento clave, mercado... ¿Por qué? Primero, porque ya tenemos muchas granjas... Ya con esto ya es suficiente para operar... Segundo... Porque nos falta... Nos falta recurso... Ya estamos llegando a minutos 17, 18... Acá ya tenemos que empezar a pensar en el pase... Ok... Tercero, porque nuestro rival hizo una torre... ¿Cómo aprovechamos esto? Vendemos nosotros la piedra... Lo bueno... No te digo que siempre tenga que ser así, ¿no? Pero en este caso... Claro, pero cuando se da esa situación... Tenerlo en cuenta... Claro... Cuando se da la situación como en este caso... ¿Qué vamos a hacer acá vendiendo la piedra? Apurar nuestro pase... Sí... Mirá... Si vos apuras el pase... Mirá... Él también está... Como vos, digamos, en el pase... Y otro dato todavía... Que te voy a... A decir... Estás jugando contra malayos... Acordate que esto upean rápido estos bichos... Los benditos malardos... No podés demorarte en pasar... ¿Viste? Bueno, vamos a seguir viendo cómo continúa... Bien... Bueno, acá no necesitaste vender la piedra... Pero estamos pasando muy tarde... Si bien le ganamos el pase al rival... Pero... Esto es bastante tarde, ¿viste? Podías haber pasado mucho antes... Si hacías el mercado antes, por ejemplo... Y venía la piedra... De una... Capaz que tu rival va a upear después que vos... Pero te va a ganar el pase porque es malayo... Bueno, te va a ganar el pase de lago... Te va a ganar el pase de lago, ¿eh? ¿Por qué le malayo? No te puedo creer... ¿Establo? ¿Por qué es tablo? Me tiré defensivo, ahí nomás... Defensivo el vago... Para matarle bien los... Los guerres, dije... Acá, mirá con la eco que llevamos... Tremenda eco, ¿no? Tremenda eco... Está adelante, pierdo la partida... Bueno, ahora vamos a ver por qué... Pero fíjate... Con esta eco, ¿qué haría yo? ¿Dónde están tus arqueros por empezar? No, perdí... ¿No tenés army? No ¿Y él? Ah, no, estamos en la mierda... Entonces yo creo que tenemos army... Bueno... En esta posición lo ideal hubiese sido llegar con doble arquería... Juntando arqueros... Ok... ¿Viste? Porque acá estamos llegando a castillo, pero... ¿Qué vamos a hacer? Sin army... ¿Qué vamos a hacer? La única que te queda es boomear... Yo te dije, vos llegás a castillo... O boomeás o atacás... Claro... No es que no haces ninguna de las dos... De una... Una de las dos tenés que hacer... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué río dices? Este... Me gusta... Me parece que está bien... Pero... Mmm... Este set... Está bueno... Pero en vez de hacerlo ahí... Hacerlo acá, digamos... De una... El tema es que vos me decís... Che, pero está bajo colina... Sí, está bajo colina... Pero... Metete el taller vos ahí... Y ya está... Claro... Los talleres... Los talleres... Siempre arriba de las colinas... Nunca haga un taller de mierda... Así atrás... Mirá el taller que te hace él... Mirá el taller que te hace este bicho... Este taller es muy bueno... ¿Por qué? Porque los mangoneles... Van a subir arriba de colina... Sí... Y van a tener siempre... La ventaja contra vos... Que vos vas a pegar de abajo... Y él va a pegar de arriba... Inteligente lo hago, eh... Fíjate lo que vos podés aprender... De este loco... Vio una colina... Y metió el taller ahí... Sí, sí... Ahí... Era... Ahí va tu taller... Pero bueno... Te entiendo que te ganó en la colina... ¿Qué pasa cuando nos pasa esto? Y nosotros tenemos... Que hacer el taller o acá... Vos decís... ¿Por qué allá arriba? Bueno... Porque ahí está tu colina... O si no... La otra ya es de acá... De un taller acá... Digamos... Pero vos tenés que saber... Que siempre vas a correr en desventaja... Porque vos vas a pegar de abajo... Y él de arriba... Sí... Si tu catapulta que está acá... Abajo... Y la del que está ahí arriba... Se pega en el mismo tiempo... La del que está ahí arriba... Porque está en colina... Esa es la ventaja... ¿Viste? Si vos estás bajo colina... Pegás menos... Si vos estás arriba... Pegás más... Algo así... Sería... Sí, sí... Bueno... KT digamos... En castillos... Sí... O sea... Voy siete tu eco... Como si fueras a jugar... Doble establo... KT... ¿Me entendés? Y no... No estás por jugar doble establo... Estás por jugar Gary... Entonces... Cuando jugamos así Gary... No podemos tener... Este desbalance de eco... Lo tengo que sacar de la comida... Claro... Tenés que sacar de la... No necesitas tantas granjas... Si vas a jugar Gary... Es como que vos... Por ejemplo... Me digas... Voy a jugar Gary en castillo... Y dejes ocho en oro... ¿Para qué dejas ocho en oro? ¿Para qué dejas siete en oro... Si vas a jugar Gary... De una... Con cinco o cuatro... Estás perfecto... Toda nuestra eco... Se tiene que acomodar... Lo que vamos a jugar... Ok... Si vamos a jugar KT... Esto está perfecto... Está bien... Porque te daría el alimento... Tendrías que tener un poquito más de oro... No más... Pero estarías bien... Si vas a jugar crossbow... No podés tener... Estés ciento de alimento... Así... Viste... Que esto es malo... Porque... Me viene pasando... Me viene pasando seguido... Viste... Siempre... Con... Con mucha comida... Acá ya necesitamos... Esto está hacer... Automáticamente... ¿Qué es? Chumbi... Apenas viste esto... Ya tengo que hacer tu propio taller... Sí o sí... Mirá... Vos fijate la comida que tenés... Y no podés hacer nada con eso... Estás haciendo KT... Bueno... Está bueno... Uy... Mirá como te regaló... La catapulta encima... Perfecto... Ganaste mucho tiempo ahí... Uy... Te regaló todo... Sí, sí... Bueno... Decí que tu rival te regaló todo... ¿No? Ehm... Te regaló la eco... Claro... ¿Viste? Ya tendríamos 3 T6... Estaríamos muy bien... De buena... Acuérdate siempre... Pensá bien en eso... ¿Qué voy a jugar yo? Bueno... Yo voy a jugar Gary's... Bueno... Acomodo la eco como para Gary's... No necesito 8 en oro... 4 o 5... Está perfecto... ¿Qué necesito si quiero jugar Gary's? Madera... Necesito mucha madera... Porque voy a necesitar producir Gary's... Que me cuesta madera... Voy a necesitar mejorar a Gary's... Que me cuesta madera la mejora o no... Cuesta mucho más madera... Voy a necesitar... Voy a necesitar hacer... Voy a necesitar hacer centro urbano... Que cuesta madera... Ya son 3 cosas las que te voy diciendo... Sí... Y voy a necesitar hacer taller... Que cuesta madera... Y voy a decir... ¿Por qué taller? Y porque es obvio... Es como yo te dije... Ajedrez... Si yo juego Gary's... Mi rival juega a arqueros... Es obvio que mi rival va a ser un taller... ¿Me entiendes? Sí... Entonces... Todas esas cosas... O sea... Ahí deberían dejar 2 en comida... O un poquito más... Sí... 3, 12, 13... Y después madera... Y no tanto oro... Y madera, madera... Ok... Que hubiese pasado... Ya tendríamos 3 TC... Ya tendríamos... Este... Taller... Pero acá tenía... Mucho alimento... Que no nos estaba sirviendo nada... De una... Acá, bueno... Vamos sacando... Estamos en una buena posición... ¿Qué necesitamos? Ganar esta colina... Acordate de las colinas... Siempre que ganan las colinas... El castillo no es malo... Está bueno este castillo... Me gusta... Pero... ¿Cuál es el problema? También acá... Que estamos a 2 TC todavía, ¿no? Esa es una cagada... Acá ya tendríamos que estar 3 TC... A ver... A ver... Bien... Eh... Ah, si pierdo esta partida... Soy un hijo de puta... Bueno... Que está a cagos mío... No, que... Sí... Que no va a poder boomear... Claro, sí... Que no tiene piedra... Si no tiene piedra, ¿qué pasa? No puede poner TC apenas llega a castillo... ¿O no? No... No puede... Si vos... A menos que hayas sacado... Claro... A menos que hayas sacado... Exactamente... Si vos... Haces lo TC... Apenas llega a castillo... Vos vas a tener mejor eco que él... ¿No? Buenas... Fiuma... ¿Todo bien, Rodríguez? Sí... Bueno... Si vos vas a tener mejor eco que él... ¿Qué pasa en la partida? ¿Qué tiene que hacer él? Y venir molin... Con todo... Exactamente... Tiene que venir a pegarte... Sí... ¿Cómo podés perder vos una partida... Si vos tenés mejor eco? ¿Peleando mal o no? Sí... Bueno... Entonces vos tenés que tratar de evitar de tener peleas de mierda... Como pasó en la partida anterior... O sea... No desesperarte... No desesperarte... Acá estamos muy bien... ¿Cuál es la única forma de perder esto? Otra vez... Tomando una pelea de mierda... Bola de nieve... Perdemos... Sí... Entonces no hay que desesperarse... Acá estamos bien... La diferencia de Scorza se nota... Bien... Buen TC... Muy buen TC... Uff... Muy buen castillo... Hubiese estado un poquito mejor que sea más adelante... Un poquito más adelante... Pero bueno... Igual es muy... Ah... Esta partida no la podés perder, boludo... No sé... No sé... Creo que lo peor... No me diría que la perdiste porque... Mirá lo que hizo tu rival... John... ¿Te das cuenta de que todos cometen el mismo error? Sí... Se puso a boomear... Cuando vos ya estabas con TC antes que él... ¿Qué va a pasar? Mirá... Él va a tener 80 al deano o va a tener 100... Él va a tener 100 o va a tener 120... ¿Qué significa? Claro... Y no va a tener... Sí... Exactamente... Un ejemplo así... Vaya en una maratón... Corriendo con otro tipo... El otro te saca... No sé... Cinco cuadras... ¿Viste? Sí... Y vos pensés que le vas a ganar corriendo... Claro... O sea... Es como que vos veas que él te saca cinco cuadras... Y vos seguís corriendo corriendo... No... Sí, sí le va a ganar... No, no le va a ganar porque ya está cinco cuadras antes de vos... ¿Entendés? Es lo mismo... Entonces tenés que buscar... ¿Qué harías en ese caso? No seguirías corriendo por el mismo lado con él... Buscaría un atajo... ¿Viste? Sí... Algo que te acerque más... Bueno... En este juego... Lo ideal de él hubiese sido que te vaya a pushar... O que haga algo... No va a hacer esto... 3 TC... Cuando ya estaba peor que vos... Claro... Por eso no le dio para el push tampoco... Quedó ahí a mitad de... De camino ese push... No... Este es un error... O sea... A ver... El castillo es muy malo... Si bien vos me decís que le protege el centro urano... Pero este castillo está bajo colina... ¿Sabés por qué te digo que es muy malo? Simple vista... Mira esta colina que vos tenés acá... Si... Si vos le parás las treves acá... Le rompes el castillo en dos patadas... El castillo es muy malo... Le protege un poco las granjas... Si... A corto plazo le protege las granjas... ¿Por qué a corto plazo? Porque ahora se va a defender de esto... Pero a largo plazo... O sea... Cuando vos estés en Imperial... En unos minutos... Este castillo... Esto ya no sirve... El castillo... A ver... ¿Qué pasa acá? Lanzapiedra... Las paramos ahí arriba de colina... Nooooo... Eh... La p*** que soy... Bueno... La próxima la vas a parar arriba de colina... De buena... ¿Y eh? Recordate que todo lo que está arriba piquita más... Si... Bueno... No... Acá tenés dos lanzapiedras colinas... ¿Te das cuenta que acá tenés... Para aprovechar, no? Si... 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 Me doy cuenta... Bien... 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 Eh... Nuestro rival tiene piquero... No podemos par suavente con... Con... Caballero coreano... Es una de las peores cosas que hay, no? Porque el establo del coreano es una mierda... Si... Pero... En este caso... Funciona, bueno... Eh... Acá necesitamos hacer cambio... Orbalesta o Skiron... Está bien... Matarnos... Esto es lo peor que nos pueda pasar ahora... Regalar todos los caballeros... Igual estás muy bien acá... Si, no... Es la partida de la gana... Ver... 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 Bien... Si pierdo después de esta... Voy... Hacerlo yo en el back... Bien... Bien... Esta partida la jugaste bien, eh... Bueno... Igual ya la ganaste... No... Es que yo creo que dice que se termina... Yo creo que dice que se termina... Pero es porque se acaba la... La... La rec... Bueno... La jugaste bien, pero las cosas que te marqué para mejorar... Este... Están en todas las partidas... Por más que pierda ganas... Si... Eh... La... Todas esas detalles que te voy marcando... Todo... Si los mejorás... O los intentas poner en práctica... Vas a ver cómo vas a empezar a... A diferenciarte de esta gente... Que es de tu nivel, ¿no? Escucharon... Esa gente... Miren cómo los trata uno de los 2K... A ustedes... No, no, no... O sea... A ustedes... No, no, no... Yo digo esa gente... Me refiero a las otras personas... Si, si, si... A ver... Digamos mejor para que suene más lindo... Esas personas... Te vas a diferenciar de estas personas... Haciendo todas estas cosas que te digo... Vos fijate que... Ellos prometen todo el mismo error... Este loco empezó a hacer 3TC... Cuando ya estaba atrás de vos económicamente... ¿Que no? Si... Bueno... ¿Qué pasó en la partida que... Que vos estabas contra el bereber? Vos también te pusiste 3TC... Cuando el otro ya estaba con 4... Había empezó a boomear mucho más antes que vos... Si, le podría haber hecho una bocha de daño... Y no hice nada... Claro... Bueno... Entonces... Todas esas cosas... Todas esas cosas... Porque eso es puro concepto, ¿no? Todas esas cosas... De una... Se van mejorando a medida que vas subiendo el elo... Digamos... Y vas jugando... Es normal cagarla... Porque así se aprende, digamos... Hay que cagarla... Lo bueno de esto... Es que vos... Cuando vas a jugar la próxima partida... Te vas a acordar de estos estalles... Como yo te digo... Capaz que no te acordás a la siguiente... Ah, listo, ya te acordaste todo... No... Capaz que se te olvida algo... Y después la próxima parte decís... Ah, cierto que me habían dicho esto... Ah, cierto que me habían dicho esto... Ah, cierto que me habían dicho que tengo que subir los 3 a la colina... Cierto... Ah, cierto que me dijeron que tengo que ganar colinas con Castillo... O si no vas a decir... A ver... Quiero jugar... Crossbow en Castillo... Bueno, no voy a hacer 50 granjas en feudal... ¿No entiendes? Si, si... O si no voy a llegar con... 20... Con 2000 de comida... Y no me sirve nada... Me pasa mucho... Me pacha... Me pasa mucho eso... Que llego con mucha comida en Castillo... Cuando juego arquero... O granjeo mucho... Y no sé cuándo detener... Claro que sí... Ponele con... Si vas a jugar arquero con 15 y 16 granjas... Ya estás bien... Ok... 15 y 16 granjas... Estás perfecto... En feudal... Si ya vas a jugar KT en Castillos... Carretilla siempre... No jugamos KT sin carretilla... Y otra de 18 y 19 granjas... Estamos muy bien... Está bien... De una... Eh... ¿Qué más? A ver... Y bueno... Recordáte lo de los oros, ¿no? Este es el dato que te di... Cuando vos vayas a controlar los oros... Si, si... Que es... Que es... La partida de la pared como boludo... Me gustaría mostrarte una partida mía... Dale... Porque... O sea... Aplicando estas cosas que te digo... Tal cual, tal cual... Porque estas ya son... Mira, voy a entrar con la otra cuenta... Porque... Con esta cuenta... No juego y juegue con la otra... Dame un segundo que te la... Entro al toque y te comparto... Si, señora... A ver... Igual estuve... No estuve jugando muy bien hoy... Me costó... Pero bueno... Me tocó un 2K y me cago a palo... Jaja... Bueno, pero estas en 2K, boludo... Yo no puedo pasar 1300... Me siento un... Una basura, boludo... Ah... Porque se va de rato... Siento la peor basura... Ah, pero es que... Es normal, digamos... O sea, yo también estuve en 1000... Bueno, yo no estuve mucho tiempo ahí... Pero... Es normal que... Que cada uno se establezca en un elo, digamos... Y así se va subiendo, ¿no? A ver... Si... Yo me acuerdo cuando era 1400... Está bien... Juega a 4 lagos... 4 lagos me gusta... Está bueno 4 lagos, boludo... Jaja... A ver... Dame un segundo... Ahí te voy a compartir de nuevo... Dale... Vamos a ver rápido una partida... Para que veas... Lo que te digo... Porque yo jugué una hoy... En la que yo jugaba a Scout... Por ejemplo... Con Guerris, viste... ¿Me estás compartiendo? Perdón, porque... Yo estaba esperando... No, no, no... Esperá que estoy entrando con la cuenta... Ahí te comparto... Ah, qué qué... Está entrando y te comparto rápido... Lo vemos en 5 minutos... Ahí estamos... ¿Te imaginaste cuando... Cuando vos empiezas a mejorar así... Aprena todas estas cosas... Estas cosas básicas... Vas a ver que... Que vas a jugar de otra forma... Te vas a sentir con más concepto... Con más... De una, de una... Pero es con paciencia, ¿no? No es nada tan rápido... No se sube 200 L en una semana, viste... Puta madre... Si no, yo tendría que estar 2K5 ya... Porque vengo jugando hace... Cara... Que onda, la gente del chat... En un rato nos tiramos... Vamos a aplicar los consejos... A ver... No me deja ver la transmisión... ¿Cómo que no? Ah, no, sí, sí... Lo estoy viendo, boludo... Bien... Che, no sé por qué me... Me tarda tanto en cargar... No me pasa nunca esto... Capaz que es el parche... No sé... Para mí debe ser parche... ¿Lo tenés en algún disco rígido... O en un sólido? Ni idea, amigo... La verdad... Y tampoco tengo mucha capacidad, amigo... Tengo 20% en esta cuenta... A ver... Ah, bueno, o sea... Está... Está libre todo... Dejame ver cuál puede ser un ejemplo... A ver... Coaching con Assassin Lazer... A ver, a ver, a ver... De coaching... ¿Cuál puede ser un buen ejemplo...? Te coche... Hugo, te iba a poner una arena acá... Si te pongo una arena... No, que me va para fielo... Arena, boludo... No lo sé ni jugar... Me ganan siempre... Los odio... Arena... Guaridas... Todo lo que tenga que ver con estar guareado... Me... Me causa... Vómito, boludo... Vamos a pánico ese... Bueno, te voy a mostrar la de los garris... Que te dije... Dale, dale... Que va a estar la delante... Que era... Por tu malayos... Esto... Ah, espero que me deje verla nomás... A ver, veremos... Si no, ya era... Uy, qué feo mod que tengo... Piso feo este... Boludo, ¿por qué lo juegan así... Con esos pisos que no se ve nada, boludo? Esto es problema... Es que cuando se desactivó los mods... Yo lo activé y... Y no me dijeron que lo activé este mod de mierda... Claro, pero hay varios que lo juegan con ese mod, boludo... Es fiero, boludo... Fiero, fiero, eh... Si, bastante feo... Esta cuenta es más para probar... No sé, yo lo voy a cambiar de nombre y todas esas cosas... Esta es la Satisfaction... No, no, Satisfaction es la principal... Ah, ahí va... Esta es otra cualquiera... Acá... Yo agarré la madera del frente... Porque soy un pajero, digamos... Tiene que agarrarla de atrás... Ah, pues te pinta el madera vos... A ver, ya me parece... Ah, porque acá miré más el mapa... Y no sé por qué fui allá... Y además... Estaba boludeando y... Después me di cuenta que era madera adelante... Vamos a adelantar... Te voy a mostrar lo que te quiero decir... Yo hago doble madero... 19 pop... Normal... Mira, Scout... ¿Cuál es el problema de esto? Mira... Yo quiero hacer Scout... Y fíjate cómo estoy explorando... Y ya viendo que mi rival se está full gualeando... ¿Que no? Sí... Bueno... Entonces acá ya me doy cuenta... Como que no voy a poder hacer daño... Saco un Scout... Y no saco más... Claro... Acá lo cancelo al otro... Porque ya veo que mi rival está full gualeado... Entonces digo... ¿Para qué voy a sacar 3, 4 Scouts... Si no voy a entrar? Claro... ¿Qué me queda por hacer? Lo que yo te decía a vos... Gualearte... ¿O hago arquería? Claro... Dos opciones... O me gualeo entero... ¿Viste? Porque mirá... Él ya tiene arqueros... Claro... Arquería... O... O me gualeo entero... O me hago una arquería defensiva... Que elijo gualearme... Pero acá hay un problema... Que mirá lo feo que era mi mapa... Para gualear... Mirá de abierto... Si, si... En contra abierto... Tuviste igual... Gualear cortito... Fuertito... ¿Cuál es el problema? Que por más que yo me gualee así... Si... Los arqueros te hacen daño igual... Si... Tengo esta madera expuesta... Se ponen ahí... Me matan... Tengo estas vallas expuestas... Se ponen ahí... Me sacan... Entonces obligatoriamente... En esta partida... Voy a tener que hacer... Arquería... Fíjate lo que hace el rival... Lo que yo te decía... Este... Dos arqueros... Y un... Viquerito... Mirá... Si... Minuto 12... Claro... Si... Mirá como me rompe las bolas... Ya... Entonces... Esto ya me obliga a hacer esto... Bueno... Y acá él hace bien... Porque cuando yo me voy para ahí... Él viene a molestar... Mirá... Esto... Esto que me está haciendo él... No es casualidad... No... Que me esté pegando acá... Porque es como que... El chabón que hizo... Me distrajo acá... Viste que yo miré así... Si... Y al mismo tiempo... Me pego por acá... Yo reaccioné rápido... Pero si no me me da cuenta... Me podía matar un aldeano... Me mató el aldeano... Encima del hijo de puta... Bueno... ¿A qué voy con esto? Que cuando jugamos Scouts de esta forma... Y nuestro rival tiene esto... Arquería... Si... O nos gualeamos rápido... O hacemos la arquería también... O hacemos las dos cosas... Porque... Vos fijate que por más que yo me haya gualeado... Dos arqueros acá me rompieron las pelotas... Dos arqueros acá me joden... Dos arqueros acá me joden... ¿Viste? Entonces bueno... Ahí estamos complicados... Vamos a adelantar... Eh... Yo quiero jugar en castillos... Guerre de élite... ¿Por qué? Porque ya estoy viendo que él va a jugar arqueros... Porque es malayos... Está jugando arqueros... ¿Viste? Podría el juego KT también... Y tratar de... De presionarlo, ¿no? Acá mi error fue... ¿Sabes cuál fue mi error? Te voy a decir mi error... Me faltó ver mejor el mapa de él... Mira lo que es este oro... Malo o no este oro... Si... Una torrecita ahí... ¿Cómo es este oro? Malo... ¿Cómo es aquel oro? Peor... ¿Cómo puedo... Canalizar esto? Una torre... Si... Si yo vengo con esto... Con esto... Con esto nomás... Voy con dos aldeanos... Tuck, torre... Le complica toda la vida la existencia... Si... Esa es una... O si no la otra... Si no hago eso... En castillo lo presiono... Con KT y catapulta... A este oro... Y él va a tener que irse al oro de allá... Vigilando ese oro también... No va a poder venir a este oro... Porque está mi taller acá... Entonces... ¿Qué va a tener que hacer? Va a tener que salir allá... Va a tener que ir a poner un TC acá... Digamos... ¿Qué puedo hacer yo en esos casos? Saco un jinete... Y ya... Mandarlo para ahí... Cosa que cuando él vea con los aldeanos... Le agarro el oro... De buena... Pero esta partida... Yo la jugué en stream... La jugué muy distraído... ¿Viste? Porque viste... Cuando está en stream... A charlar... Las boludeces... No es lo mismo... Que cuando estás concentrado... Bueno... Yo jugué muy distraído... Entonces estas cosas... Se me pasaron... Bueno... Fíjate que estoy viendo... La reg de mi partida... Y me estoy dando cuenta... De lo que pudiera haber hecho... Bueno... Pero yo acá digo... Bueno... Voy a jugar skin... Que se yo... Fíjate que estoy haciendo... Un muy buen pase... Pero como él es malayo... Va a llegar primero... Viste... Si... Yo acá ya sabía... Que él me iba a venir... Porque mira... Con el scout... Ya estoy explorando... Ya le he visto... Este movimiento... Este movimiento de acá... No es de casualidad... Porque yo... Me acercaba... Para ver si tenía fletching... ¿Viste? Como veía que no tenía fletching... Ahí viste... Ahí estoy viendo... Que no tiene fletching... Digo... Listo... Está pasando castillos... Es obvio... ¿Por qué? Porque no invirtió en fletching... Vos fijate... Claro... Vos fijate que él... Se fue a atacarme en mi base... Y no hizo fletching... Si... ¿Pero por qué? Porque el objetivo de él... No era matarme a aldeanos... O sea... Si es lo ideal... Pero que es lo que yo te dije... Que tenés que hacer... Molestar... Molestar... Molestar y... Exactamente... Ser inactivo... Entonces... En ese caso... Para... No vas a hacer fletching... Para dos arqueritos... Viste... Entonces el tipo no hizo fletching... Inteligente... Vino con dos arqueros... Sin fletching... Me hizo daño... Y se fue... Se volvió su base... Y el tipo no hizo fletching... ¿Qué significa que no ha hecho fletching? Que tiene más alimento... Va a pasar más rápido... Mira... ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuánto está pasando? De una... Mirá cómo piensa un 1900... ¿No? No te estoy hablando de un 2500... Un Elite... Estoy hablando de un 1900... ¿Viste? Detalles... Que... Que hacen mucho la diferencia... Digamos... Que encima tiene de Nick... La libertad más... La libertad más... Mmm... Que rancho... Mirá... Acá... Es claro que va a jugar arquero... Claro, sí... Lo viste todo el arma... Ya... Acá ya tiene fletching... Sí... Entonces nosotros ya... Estamos sacando garris... Vamos... Vamos adelante... Acá... Pierdo el scout... Pero... Mirá de valioso... Que fue perder el scout... Ya tengo... Ya sé por dónde van sus arqueros... Están divididos por acá... Ya... Pierdo el otro... Pero... Sus arqueros están por acá... ¿Por qué hago el TC acá yo? Porque sus arqueros están acá... Claro, no te van a venir a... Si yo nunca hubiese visto sus arqueros... ¿Viste? No hubiera... No hubiera hecho el TC así de... De... ¿Cómo se dice? De suicida... Pero como yo vi que el army del estaba de este lado... Bueno... Fui a hacer el TC del otro lado... Y mirá dónde está mi army ya parado... Esperando que vayan por acá... ¿Viste? Detalle... Si me pasó... Yo... Si yo te dije que en estas partidas... Yo iba a jugar... Skirn... Guerrilla de élite... Ah, o sea ya lo... Mirá cómo tengo acomodada la eco... Si... Como dijimos que había que tener... Exactamente... Cinco en... En el oro... No necesitaba más de eso para el Skirn... La granja... 14 suficiente... No tengo sin... Mirá la cantidad de alimento que tengo... Si... Esto es ideal... ¿Por qué? Porque así estamos bien balanceados... Necesitamos... 700 alimentos... ¿Me entendés? Ya hice las mejoras de Bozou... Hice guerrilla... Hice aliado... Ya tiene más 2 ataques... Perfecto... Mirá la cantidad de comida que me queda... Y... ¿Qué te dije yo? Cuando apenas llegamos a Castillo... Ya estoy levantando un TC... Muy buena... Entonces... Mi rival también está haciendo lo mismo... O sea... Mirá lo que hizo este loco... Lo que hizo este loco es buenísimo... ¿Por qué? Se puso... El chabón... Sí... Sí... Mirá... Mirá de rápido... 20 DM y ya tiene 3 TC... ¿Te das cuenta de esa diferencia? Sí... Con... No tarda nada... Sí... Él va a venir a atacarme... Y encima ya tiene 3 TC en su base... ¿Me entiendes? No tardo nada... Bueno... Sigamos viendo... Acá te voy a marcar un dato acá... Mirá... Portal... Acá... Fíjate que él me está por atacar... Me está atacando... Yo acá no me desespero en ir ya nomás a matar... ¿Por qué? Hasta yo acá digo... Liz... Tengo guerrillas... ¿Le mato a los valqueros? Sí, ¿no? ¿Cómo me voy a asegurar de matar a los valqueros? Lo voy a dejar que entre... Cuando el chabón entre... Se va a dar con que no hay nada acá... Porque yo voy a poner una casa acá... ¿Viste? Sí... Y va a quedar encerrado... ¿Qué no? Ajá... Si quiere pasar bajo el TC... Va a morir... Porque el TC lo mata... Entonces... ¿Yo qué hago acá? Mirá... Fíjate... Lo lejos que entre... Cuando entra... Me manda... Mirá... Con el más doble de defensa... Mirá... Mirá... El chabón se da cuenta... Que no puede matar nada... Y me quiere pelear... Y no puede pelear... Alquero contra alquero... Intenta microar todo... Me mata algún guerrero que otro... Y sí... Pero mucha diferencia... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es un dato importante? Esta pelea... Yo sabía que la iba a ganar, ¿no? Obvio... Guerrero contra alquero gana guerrero... Acá... No hace falta que vos en esto... Estés siempre mirando ahí... Mirando acá... Así... No... Yo lo único que hice fue tirar el patrol... Y me puse a acomodar... Me puse a granjear... Me puse a acomodar un poquito acá... Con tal esto ya solo iban a matar... ¿Viste? Ajá... O sea... No lo microar... No, no... Solamente mandé el patrol... O sea... Para que ataquen automáticamente... Sí... ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a ganar... Tienen más 2 defensas... No pueden perder contra arqueros... ¿Me entiendes? A menos que sean británicos... Claro... A menos que sean algo... Sí... Sí... Ahora si es arquero contra arqueros... Sí... Taí mi gravity... Pero con guerrero no... Entonces yo acá... Mirá... Esto es... Esto es lo que yo te digo que vos también tenés que hacer... Ganar colinas con tu taller... ¿Por qué? Si yo estoy jugando a Skirm... Es obvio que... Y mi rival es arquero... Es obvio que este azul... Va a ser un taller... En algún momento... Va a venir con un taller o algo... ¿Viste? Tienen que hacerlo sí o sí... Mirá el peor de todo... Mirá... Buen taller ese... Pero bajo el jovenino... Ese taller no me gusta a mí... Me parece una mierda... O sea... Está bueno porque está al lado... Está bueno, claro... Está bueno por eso... Pero... Ahí... Ahí mirá... Ahí arribita... ¿Por qué? Porque con un taller ahí... Tenés visión de todo... Tus catapultas salen arriba... Tenés más chance de... De pegar arriba de colinas... Entonces... De bueno... El problema de su taller acá... Es que me está regalando toda esta colina... Yo vengo, pongo mi taller acá... Lo maté... Y... El tema es que yo... Al estar jugando con Gary... Estaba jugando medio defensivo... ¿Viste? Mirá... Otro error mío... Por estar en stream... No concentrado... Es esto... Mirá... De no haberme dado cuenta... Más rápido del taller este... Y decir... Ah... Le hago mi taller... Listo... Tu... Vengo, me hago mi taller acá... De bueno... Junto dos, tres catapultas acá... Le hago mi taller acá... Y listo... Le gané la posición... El chabón está todo bajo colinas... Mirá... ¿Sí? ¿Sí? Pensé que si iban a comer... Todos los ladrillos... Se me cagó de sabor... ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo también... Bueno... Acá... Esta partida... No hay mucho más que ver... Porque... Acá ya... Esto se va a ser imperial... No tiene sentido saberlo tanto... Pero... ¿Qué hijo de... Yo ya voy a dejar a la iglesia parada... Mirá... Vengo y le mato todo así... Vítenlo... Esto es control de mapa... ¿Viste? Control de mapa... ¿Viste? Mirá... Fíjate... Estoy en colinas... Estoy en... ¿Viste? No me sorprende... Por ningún lado... Tengo guardia urbana... O sea... Estoy boomeando... Él tiene más aliados que yo... Porque... Él está boomeando... Desde apenas llevaba a Castillo... Mirá la cantidad de TZ... Que hizo el hijo de puta... ¿Cuánto mete ahora? 5 TC... 5 TC... Está bien... La hizo bien... Porque yo no lo estaba atacando... Entonces... Se podía dar el lujo de... De boomear... Eh... Bueno... ¿Viste lo que vimos de... 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 Sí... De... 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 Que solamente dejé 5 en oro... Cuando iba a jugar Gary's... Que apenas llegué... Y siéntese de un lado... Donde el army no iba a venir... Taller en colina... ¿Viste? Todas esas cositas... Que te las marcó en tu partida... Cuando vos la empiezas a mejorar... Vas a ver diferencia con tu nivel... Frente de tu nivel... Uf... Hermano... Me has dejado la cabeza... Te recomiendo que lo dejes... Al coaching grabado... Te he grabado... Te he grabado... Y... Te olvidás... Después lo subo... Bien... Lo volvés a... Lo volvés a ver... Si no te acuerdas algo... Me preguntás... Manda mensaje... De una bolos... Esa es la onda del coach... Después te paso los... 120 dólares... Que... Después me pasas los 500 dólares... Los 500 dólares bolos... Que ahí... Que es lo que... La información es oro eh... Nada... Bueno... Pero estamos hortales bolos... Lo vamos a empezar a hacer... No sé si... Todo... Una vez por semana... Pero está bueno también porque... La gente que nos ve... O sea... Somos todos de los bajos acá bolos... Así que... Nos sirve a todos bolos... Está re bueno... Lástima que son con mis partidas... Y no... Bueno muchachos... Puedan ser la 10... Claro... Pero calculo que hay tips... Que le van a servir a todos... Que van a decir... Un minuto también... Hago la misma pelotude... Que sea John Wood... Y si... Nos pasa a todos... Así que hermano... Y todo... Está buenísimo bolos... Bueno... Espero que practiques... Y cualquier cosa escribir en el grupo... Si tenés dudas... O te pasó algo... De una... De una... Siempre alguien responde ahí... Así que bueno... Sí... Estos días he estado medio... Ausente del grupo... Pero... Pero saben... Estoy ahí... Saben que estoy leyendo... Todos los comentarios... Tío... Mira... Yo... Yo los coaching que doy... Eh... O que empecé a dar... Son así... Analizando Rex... Eh... También doy... Viste que el... Sí... Que el otro juegue... Que juegan a jugar... Y que yo le vea... Y... Hacía de dos formas... Me ponía a jugar... Perdón... Se ponía a jugar él... Y yo le veía... Y le iba marcando... Ayudándolo con ciertas cosas... Viste... Sí... Y después de eso... Analizábamos la rec... De nuevo... O la otra es que... Yo lo veo... Pero yo me muteo... Y después le doy las conclusiones... Ah... Está bueno... Pero eso ya depende... Del alumno... Porque... A mí me ha pasado... Por ejemplo... De algún alumno que me diga... Que por ahí... Que si yo le hablaba... Se ponía nervioso... Y no le servía... Viste... Claro... Como que prefería... Que le analice Rex... Y está bien... Porque... A mí me pasó lo mismo... Yo también tomé un coaching... Una vez... Y me costaba... Que el que me enseñaba... Me... Me esté hablando... Mientras yo jugaba... Viste... Claro... Me costaba una banda... No sé lo que me costaba... Pero hay gente que no le cuesta... Hay gente que como que eso... Le viene mejor... Depende de cada uno... A mí no me cuesta la verdad... Tengo siempre... Amigos que juegan... Bien... Y me... Me tiran mientras estoy jugando... No me... Exaspera... Pero... Bueno si vos... Es lo que te digo... El trabajo por ahí que yo no hago... Es de mirar las partidas grabadas... Claro... Si vos por ahí querés que hagamos un coaching... Y me decís... Che... Bueno ahora yo quiero jugar... Y que vos veas... Y me ayudés... Y una... La próxima podemos hacer una rec... Y una así... O... O jugar una y analizar esa misma rec... Que se yo... Claro... O sea... Lo ideal... Lo ideal sería... Mira... Por ejemplo... Vos jugás... Yo te veo... Te ayudo obviamente... Te voy diciendo... Bueno... No te voy diciendo todo lo que tenés que hacer... Pero te voy dando las indicaciones... Claro... Mira... Hace esto... Te conviene esto... Hace esto... Y después al final... Ganés o pierdas... Porque no importa si ganás o perdés... ¿No? Se trata de aprender... Vamos a ver de aprender... Se trata de aprender lo que te voy diciendo... Y después vemos la rec... Y te digo... Mira... Acá... Te dije que haga esto... Por tal cosa... ¿Viste? Acá... Te dije que mandes esto acá... Por tal cosa... Porque... No te voy a decir... En medio de la partida... Che... Hacé esto... Porque... Porque te voy a volver loco... En medio de la partida... Entonces después... La idea es verlo después... Tengo un amigo... Que hace rato estaba en el stream... Ya se ha ido a dormir... Nuba... Juega bastante bien Nuba... Hasta 1700... 1600... Y que Adiel... Por lo general... Me va diciendo... Y me va viendo en el stream... Y... Claro... Bueno... Vos sabés que en el stream hay latencia... Y el loco se desespera... Porque ponele... No... Pero te dije... Pero va a ser... Y yo ya lo hice... Él me dice algo... Y yo ya lo hice... Y él... Claro... Pero como lo está viendo con latencia... Se desespera a él... Y se... Se pone como el loco... Claro... Es que ponele... Para jugar así... Lo mejor es que me compartas en disco... Claro... Si estás... Si estás streameando... Si podés compartir un disco mejor... Así yo te veo en vivo... Si yo te veo por tu stream... Capaz que... Va a pasar eso... ¿Viste? Claro... Pasé eso... Con latencia y... Quiero decir... Che hace esto... Vos ya lo hiciste... ¿Viste? Claro... Si... Che hace eso... Te dije que hagas... Podés hacer y como... Bueno... Pará... Tenés que... Tenés que esperar que pase el tiempo... Que ya lo hice... Y se... Nada... Es como... Malita latencia... O por ahí... Me dice algo Diego... En un momento... Hace... Por el segundo maderero... No, boludo... ¿No? Pero... Yo ya di esa orden... Es como que justo lo dice... En el momento que yo... Lo mandé a hacer... Y... Claro... Claro... Si, si, si... Y él... Porque lo vio tarde... Y él me lo dijo... Y no ve que yo lo haga... Y lo hice justo... Pero bueno... Si son... Cuestiones de... De latencia... Bueno... Bueno... El próximo... Podríamos hacer así entonces... De una... Dale... Y... Vemos como sale... Y así vamos... Mejorando... Dale guach... Eh... Después te escribo ahí... El privador... Igual voy a quedar mirando como juegas... Así que... Dale... Bien ahí... En el stream... Dale malito... Me voy a acostar porque estoy cansado... Un abrazo... Te vas a quedar dormido... Un abrazo... Yo me quedo... Hoy me quedo durmiendo viendo a MBL... Todo... Uuuh... Eh... Buscar aguita... Vamos a dejar... Buscar no está... Uno contra uno... Uuuh... Ay... ¿Por qué tengo que salir así? Un abrazo... ¿Por qué? Un abrazo... Un abrazo... Hola Pensé que había entrado alguien en el Discord A ver que... No sé si querés, no entré a esta tonguita Gente, me compré una silla Me compré eso Porque no puedo estar más sentado en esto Me duele todo Bueno, tenemos ahí el segundo coach Con el maestro de Lucas Yapura Más conocido como Asesin Láser-bajo ¿Por qué es el guión bajo el final? Debe haber otros asesinos con láseres Te voy a sacar la bosta, Lucas Asesin Láser, es el hincha de fútbol que con el láser le tira el arquero en el ojo Que no le deja ver cuando patea en penales El que le molestó a Gigliotti en el penal de Barovero Que hizo... Gran de Barovero Eso de boca, Lucas, ¿no? Bueno... Uh, primera partida, no, segunda partida Magiaria, bueno, ya sabemos que vamos a salir contra Birmanas Si, le hacemos Qué lejos El tiempo El tiempo ¡Solgállame! ¡Ah, listo! Voy a tener que traer bien carreres ¡No! Parancs Azonnal Epítkezjek Solgálatára Megyek Igen Igenis Gyűjtögetek Jó napot Értettem ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, que mal es esto Que mal es esto hermano, que mal es esto Hola ahhh, es el cuello que te quedaste, algo de acuerdo es que te quedaste No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Jó napot! ¡Gazdálkod! ¡Fátvágod! ¡Építkezlek! ¡Jó napot! ¡Fátvágod! ¡Építkezlek! 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 ¡Komé, nekerti lábra! No, zártamátém! No. Entonces, ¡G화izgol ps Saiyников Fátvágod! Así que no. ¡Fátvágod! ¡Fátvágod! Juna, defágod! ¡Fátvágod! ¡S memberlozz! Fire hands. A熱oo ¡ lovely. ¿Por qué haces eso? 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 Esepiense. Si, eressepiense. Encontrarme. ¡Ya! ¡No! ¡No! Aseten, Yep! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Ay dios! ¡Qué mal que estoy jugando! Bendito mercado ¡Qué bien! ¡Quieres que entraste, papá! ¡Qué mal que estoy jugando! ¡Para! ¡Para! ¡Yet istes! ¡Jó napot! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, qué culiado, todo lo que podéis animar en esta parte ya, salió madre boludo. Horrible, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? Le cagué por todos lados. Le recagué, le recagué, perdón, profe. Si estás viendo, perdón. No puedo. Muy mal jugué, boludo. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boludo?